Bienvenidos al Camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Increíble, increíble, madre mía, Guille. No me he escuchado, luego me escucharé. Lo has hecho súper bien, luego te lo paso. Alguien que haga un clip, alguien que esté suscrito, que haga un clip, porque es una auténtica maravilla. Pues efectivamente, queridos polizones, bienvenidos a un programa más de Charlando en el Camarote. Somos el Camarote de Darwin y, como bien ha dicho Guille, somos la emisora clandestina a bordo del Beagle. Y es que hoy, Guille, hoy tenemos que ser clandestinos, porque... Sí, hoy vamos a hablar de negocios turbios, ¿eh? Hoy no vamos a meter ahí en la mafia. Totalmente. En el tráfico de cosas. Hoy hay cosas bastante turbias y yo creo que os va a molar. Os va a molar, porque hay cosas un poco extrañas que yo creo que no os esperáis. ¿Drogas? Hoy drogas no. Ya sabéis que tenemos... Tenemos un programa que hicimos hace tiempo, pero haremos otro porque... ¿Drogas? Sí, lo encontré. Día que no, pero sí teníamos uno, teníamos uno. Estaba el otro día pensando y digo, ¿hicimos uno? Y digo, es verdad, hicimos uno. ¿De qué iba? Creo que era un poco en general de... Hablando en general de las drogas, pero yo quería hacer uno de CBD en concreto. Vale. De cannabis, vamos a hacer uno en un futuro. Sí, de setas hemos hecho, pero no enfocado tanto a las drogas per se. Sí, hemos tenido un invitado, Adri, Mico MR, que nos contaba cositas de setas y demás. Pero tú y yo queríamos hacer un especial, varios especiales de drogas, contando así las más importantes y hablando de sus efectos bioquímicos, cómo es la adicción a esas drogas, etc. Todo desde un punto de vista de no adictos y de no consumidores, ¿eh? Exacto. Todo vida sana. De setas tuvimos ese y luego tuvimos otros dos más. De setas venenosas. De setas venenosas en la prisión ibérica. Estuvo muy guay ese, ¿eh? O sea, que también eso. O sea, que por ahí tenéis... Vamos, es un tema que lo hemos exprimido bastante. Arroba policía. Arroba policía. Cuidado, ¿eh? Hoy no toca hablar. Hoy no hay setas. Yo creo que de setas vikingas en algún momento creo que lo he mencionado en un programa sobre lo de Overserker. No. Algo he mencionado. Me suena que lo he mencionado en alguna parte. ¿Seguro? No me acuerdo en qué programa. Yo creo que no. Sí. Pero no me acuerdo. Ya te digo que eso... Que estos son muchos programas, chicos. De Overserker, ¿ves? Dice Guasman que sí. Pero hoy no vamos a hablar de drogas. ¿De qué vamos a hablar hoy? De otro negocio turbio. Hoy vamos a hablar del tráfico de dinosaurios. ¿Vale? Bueno, no es tráfico y sí es tráfico, ¿vale? Porque es legal hasta cierto punto, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco por qué viene esto. Porque me recomendaron, mi compi de Curro High me recomendó un documental que se llamaba Jurassic Cash, ¿vale? Es un documental que había la 2. Que es francés, del 2022. Y, bueno, pues lo he echado en documentos TV o esto. No sé cómo. La noche... No sé cómo se llama. La noche documental es algo que pone la 2, ¿vale? Y lo vi en la plataforma. Ya no se puede ver. Está indexado en Televisión Española. Pero no lo puedes ver. Dice que el contenido no está disponible, ¿sabes? Es graciosísimo. Vaya, qué agradable. Lo he intentado buscar para ver si os podía decir dónde lo podíais ver. Pero no lo he encontrado. Si lo encontráis, pues podéis ponerlo en los comentarios, como siempre decimos. Y eso, se llama Jurassic Cash. Y, bueno, es un documental un poco que habla sobre la nueva fiebre del oro. Bueno, que ya llevo unos años, porque no es nuevo. Esa era portada. Sí, está patrocinado por Canal Plus todavía. Disponible a BEC Canal Plus. En creación documental. Es en Francia. No sé decirlo. Parece que tengo cosas en la boca. El Jurassic Coach. Sí que es verdad que suele estar en RTV Play muchos documentales. Pero este en concreto, además se lo quise pasar a Laura para que lo viera. Y estar como indexado. O sea, si lo puedes encontrar, pero cuando ya sabes, dice que no está disponible. Es rarísimo. Bueno. Es muy extraño, pero bueno. Ahora lo resumo así. Es eso. Es un documental en Francia. No está en Francia, está deducido, obviamente. Y hablan un poco, pues, de lo que es las subastas de fósiles de dinosaurios. Y hablan un poquito del tema, pues, eso. Del comercio que hay, de la nueva fiebre que hay por adquirir estos esqueletos. No. Porque solo hablan de dinosaurios. Por eso es Jurassic. Que además es un poco irónico. Es lo que decimos siempre. Jurassic. Pero el dinosaurio que está en la portada es del Cretácico. Ajá. Sería mejor Cretácicas. Infórmate, señor de Canal Plus, por favor. Claro. Me parece que Jurassic es un poco alegorial a la película. Claro. Obvio, obvio, obvio. Pero bueno. Y el documental se enfoca sobre todo en el debate entre si esto debería quedárselo a la ciencia o debería quedárselo en manos privadas. Entonces, yo he investigado un poco más. He ampliado. Os vamos a contar también lo de Nicolás Ketch y su dinosaurio. Y vamos a ver qué legislación hay en España. Lo vamos a ver a nivel de España. Porque, claro, cada país es un mundo. Entonces, digamos, como nuestra mayor audiencia suele ser de por aquí, os vamos a contar un poco cómo funciona en esta parte del mundo. En Latinoamérica, pues será que en cada país tendré vuestra legislación. Claro, será distinto. No sé cómo funcionará. Y os vamos a hablar incluso de una empresa que os voy a contratar para que busquen fósiles, si queréis. Y un poco de precios. Un poco de todo. Vamos a hablar de precios. Y documentar. Sí, vamos a sacar la panoja aquí, los billetes. Mamma mía. Donde se van las suscripciones. Pues vamos a ver si podemos comprar un dinosaurio, Laura. Así asequible. ¿Tú quieres uno? Es que un raptor... Es que no tengo sitio. Ya, tú sí, pero mi salón está vacío. Y tiene un hueco en medio gigante. Pues lo metes. Bueno, gigante. Para una mesita. Los velociraptors son chiquitos. Los velociraptors son chiquitos. Ya, pero bueno, que lo pones ahí como... Recuerda que no te llegan por la rodilla. Lo pones en una... En un como elevado, así, en medio. Yo podía ponerlo. Como para colgador de bolsos. En plaza. Así con las manos. Un guay, me quedo con lo del ámbar para luego, para mencionarlo un poco. Porque eso se omite. Y también vamos a hablar un poco de ello. Y además Laura se ha visto también un vídeo. Ha estado documentándose sobre la propiedad de estas cosas de los museos y tal. A quién debería pertenecer. Así que vamos a hablar un poco de todo. Y bueno, vamos a hablar un poco de si se pueden comprar fósiles. ¿Vale? Vamos a hablar principalmente de fósiles de dinosaurio. Pero esto es exportable a cualquier tipo de fósil. ¿Ok? Lo que pasa es que el fanatismo, la locura, por eso, es el dinosaurio porque es ese animal. Pero, por ejemplo, no he encontrado que haya habido una locura por fósiles de mamut. O sea, a la gente no le interesa porque puede tener un elefante, ¿sabes? Es como que no genera el mismo atractivo. Porque voy a tener un fósil de mamut si puedo tener un elefante vivo. O sea, quiero decir, se trata de ser lo más excéntrico posible. Entonces, dentro del grupo de los elefantoides, pues mejor elefante vivo que mamut muerto. Pero como dinosaurio, pues a ver si están las aves. Pero, bueno, quiero decir, una urraca pues tampoco... He mirado a ver si había fósiles de eso o incluso fósiles anteriores a los dinosaurios. ¿Vale? Podemos hablar sobre todo de criaturas marinas tipo amonites, triglorites y tal. Y eso sí se pueden comprar, pero no tiene un precio tan... Desorbitado. Desorbitado. Ni siquiera existe un interés por ello. Es más, puedes comprar fósiles de verdad de trilobites a un precio bastante asequible. O sea, pero eso es gente que le gusta los fósiles por lo que sea, ¿no? Porque quieren ser especiales y coleccionar... En la gente que colecciona eso, generalmente suele ser gente que le gusta la geología. Frikis, como nosotros. Por cierto, un saludo a Font, que ya me ha llegado su paquete. Tengo ya recogido. ¿Ese paquete es para mí? Para ti. Sí, sí, sí. Te lo tengo que preparar. Vaya, vaya. Así que ya lo tengo. Ya tengo el de ir a recogerlo. Y suele ser gente, pues es igual que geólogos que coleccionan, hay coleccionismo de piedras, de minerales y tal. Pues estos fósiles entran más en esa categoría. Claro. A los ricos no les gusta... Quiero decir, a lo mejor hay alguien que encuentra una monite así de grande y le da por tenerlo, ¿sabes? Pero no es ese fanatismo. No genera el mismo interés que genera un tiranosaurio, un Bellofraptor o un Deinonychus o lo que sea. Sí. Bueno, mira, nos dice Benson. Dice, también puede tener valor sentimental. Igual te encantaban los dinos de pequeño. Sí, pero claro, cuando todo el mundo lo quiere, pues el valor sube y al final los que realmente somos o eran unos frikis de los dinosaurios no se lo pueden pagar porque no son Nicolas Cage. O otros, que no vamos a decir. Hay gente que no os esperáis, os lo digo en serio. Hay más gente, ¿eh? Es que Nicolas Cage es como el típico porque sabemos de su excentricidad y de sus cosas que le tiene. Con esa cara que tiene. Pero hay más famosos, más famosos. Oye, hemos contado... Y sobre todo es eso. Yo creo que en este programa tenemos que contar la vez... O sea, ya lo dijimos el otro día, pero la vez que Guille le dimos la oportunidad de tener el superpoder o la elección en el mundo de ponerse cualquier cara del mundo. En plan, te operas y te pones la cara de otra persona. Y eligió, entre Brad Pitt y Nicolas Cage, eligió la cara de Nicolas Cage el 100% de las veces. O sea... Por supuesto. O sea, es que es una pregunta absurda. ¿Quién va a querer...? O sea, Brad Pitt está muy visto. O sea, quien quiera a Nicolas Cage es porque le quiere de verdad. A Brad Pitt le quieren por guapo. Pero no por como es. A mí me da igual porque me quieran, pero yo quiero a Brad Pitt cerca. Además, cara a cara. O sea, es que... Puede hacer como en la peli y dice, tengo tu cara. Estoy en ese barco. No me vais a bajar de eso nunca. Madre mía. Y porque es un pedazo de actor también. Eso, eso, eso. Porque es un pedazo de actor, ¿eh? Bueno. Bueno. Pues eso. Te pueden gustar los dinosaurios, pero es la excentricidad sobre todo. Y, por ejemplo... Cuanto más grande mejor. Que entramos en el... Joder, Laura, llevas dos. Que como... Entre ese paquete para mí y cuanto más grande mejor, lo estamos cubriendo hoy, ¿eh? Joder. No me había dado ni cuenta. No, lo han dicho en el chat. No lo digo yo. Lo han dicho en el chat. Bueno. Por Dios. Para que veáis con los dedos dinosaurios que ya no es solo el dinosaurio frente a otro tipo de animales, sino que interesan, por ejemplo, los icónicos. Es decir, un iguanodón no le importa un pito a nadie. Nadie quiere un iguanodón en su casa. Ya. Se la trae tal. ¿Qué quieren? Un velociraptor, fijaos. Un velociraptor no interesa, porque los velociraptors suelen ser así de chiquitos. Pero, pero, pero... Entonces, lo que son pequeños. Pero molan muchísimo. Claro, pero son pequeños. La gente de verdad. La gente tiene en el imaginario el de Parque Jurásico. Claro. Y ese no es de este velociraptor. Es como una vestuja de grande. Claro. Claro. Eso son el... Vamos, además encontrará el más caro que se ha vendido. Lo encontré. Y suelen ser Deinonychus o Utahraptor, que se descubrió más recientemente. O sea, que la gente quiere los icónicos de Parque Jurásico. O sea, no vemos que haya gente matándose por un musasaurio, por un plesiosaurio, por otros... No, no, no. La gente quiere como los muy icónicos. La gente quiere un maldito T-Rex. Quiere un T-Rex. Vamos, todo lo que sea T-Rex o Primo D, ¿vale? O sea, todo... O sea, todo lo que ha salido en las películas, pero lo más tocho. Claro. Exacto. La gente no busca, pues eso, vibro. La gente no quiere un anquilosaurio. No le importa más. Cuánto daño ha hecho Michael Crichton, ¿eh? Con lo mucho que le queremos aquí. Pero él empezó todo. Los gallimimus no interesan, exacto. O sea, es que hay muchísimos dinosaurios que no entran en la categoría de... Cool. Mola. Claro. Es como, ah, tengo un fósil de dinosaurio. ¿Quieres verlo? ¿Y qué tienes? Un gallimimus. Ah, qué pringao. Eso es de frikis, ¿no? O sea, gallimimus es de frikis. Eres un triste, eres pobre. T-Rex es de rico excéntrico. O sea, excéntrico, fíjate que en este caso sería como para ellos algo positivo. En plan, claro, es que yo colecciono un T-Rex. Claro, claro. O sea, tú tienes que tener algo que mole. Que es el T-Rex, que tiene Rex. Es el rey, ya te dice el nombre. Entonces, bueno, hay un mercado... Ya digo con esto, importante, porque puede ser interesante como ciertas especies están en peligro, no de extinción, porque ya están extintos, sino en peligro de disponibilidad. Es bastante curioso. Pero es legal comprarlos. Por ejemplo, en Estados Unidos es posible adquirir, que es como el país donde más... El país de la libertad. El país del faro del mundo, ¿no? Que es como siempre que se coge como referencia. Se puede adquirir legalmente fósiles y resto de dinosaurios en el mercado, ¿vale? En el mercado privado. Tú eres rico y quieres un dinosaurio y pum, pásalo. Ya está. Ya está. Se puede comprar. Hay otros países que no permiten ningún tipo de negocio con ellos, ¿vale? En España, por ejemplo, sí puedes comprarlos, pero siempre que cuando sea externamente. En España no se pueden comprar, están protegidos. Luego lo veremos con qué legislación y demás. Hay otros países que se permite el todo vale. Incluso dejan que vayas a sus terrenos a buscarlos, encontrarlos y llevártelos. Tú pagas al gobierno o a la autoridad competente que esté en el momento y coge y va por... Te dice, pues mira, en esta tú reúnes una empresa como la que vamos a ver y lo que hace es reunir a un equipo y dice, pues por aquí puede haber un yacimiento por el terreno, por el tipo de sustancia y tal. Y a picar. O sea, si te encuentras un tocho de brontosaurio, pues para tu casa. Tú pagas y ya está. Lo pica a piedra, ya está. Te haces un coche. Claro, o sea, es eso. Cambia según el país, ¿vale? Entonces, bueno, es muy diferente. Pero en España podrías tener un tianosaurio en tu casa siempre y cuando lo compres fuera. ¿De acuerdo? También vamos a hablar luego de... O sea, ¿es como comprar un bebé? Sí. Básicamente. Es que si es... Tú puedes hacer cosas en otro país siempre y cuando sea legal. Claro, claro. Ya está. En España no es que legal te importa. Para que eso sea exacto. Claro. Luego se ajusta a esto. Entonces, si la entidad que te vende o que subasta esto... Hay dos tipos de estos. Existen las subastas y que hace, por ejemplo, la Casa Cristis, que ha subastado varios de ellos. Y luego hay el mercadeo privado, pues como los que venden coches o cualquier otra cosa. Además que en Estados Unidos el comprarte cosas de segunda mano es como... No hay tanto papeleo, ¿no? Aquí, por ejemplo, depende del bien que sea, hacer una compra-venta puede ser muy complicado burocráticamente y allí es todo mucho más sencillo. Claro, además luego tienes que tenerlo cubierto por una aseguradora, incluso por una entidad certificadora que diga que eres dueño de eso. Y depende, y ciertas propiedades, hay veces que están hasta contadas. Es decir, hay propiedades que se sabe dónde está porque pertenecen a un artista o tal. Entonces, incluso se tiene que saber en manos de quién está. Hay una regulación bastante estricta. Pero en el caso de dinosaurios, pues eso, hay un poco según dónde estés y según lo que quieras y según lo que te quieras gastar. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a revelar lo importante. Vamos a ver. ¿Nicolas Cage tiene un dinosaurio en su casa? Pues sí y no. A ver. Vamos a revelarlo. ¿Por qué? Un dinosaurio entero, para empezar, no tío. Además, busca una foto ahí que está montada y te gusta. Como la compro o tal. No compró un dinosaurio entero. ¿Vale? Nicolas Cage no compró uno entero. Fue en 2007. Compró un cráneo de tiranosaurio. Solo el cráneo. Hombre, pero aún así, quiero decir, es lo más mítico. O sea, quiero decir, un cráneo es una cosa... No es pequeño. O sea, tuvo que tener una habitación para solo el cráneo, supongo, porque eso ocupa un... Sí. Bastante. Que aquí en el Museo de Madrid, del Museo de Ciencias Naturales, tenéis uno, así que podéis ver lo grande que es. Y si os cabe, es como un sofá. Es una cosa enorme. A lo mejor lo puso como mesita. Le puso un cristal encima. Puede ser, ¿eh? Como mesita de salón. Que hacen cosas de esas. Los ricos hacen cosas un poco extrañas. En plan, ¿dónde meto esto? Pues aquí, en esta mesa, para adentro. Claro, o sea, dicen, pues, yo lo puedo... Me han dado el caprichito. La verdad es que le salió bastante barato, porque... ¿Ah, sí? Pagó solo 270.000 dólares. En Nicolas Cage se sabe que colecciona muchas cosas. Se sabe que le gusta mucho todo lo que es de magia y brujería. Le gusta coleccionarlo, por lo visto. Y también es un ávido coleccionista de cómics. Y además, o sea, compró un cráneo de dinosaurios. Sí, sí, el tío colecciona muchísimos cómics. O sea, cuando le ofreció en el papel de motorista fantasma, por lo visto, le gustaba porque había leído de él. O sea, él lo conocía porque era fan. O sea, que... Y tiene... Y esto, y compró un dinosaurio. El tiranosaurio que compró, ¿vale? Es un tiranosaurio bataar. ¿Vale? Una especie más. Vale. Hay varias especies de tiranesaurios. Claro, hay varias. No solo hay una. Hay varias igual que esto. Y bueno, lo compró en una subasta. En Beverly Hills, en California. Y bueno, pues eso. Se lo llevó a su casa. ¿Vale? Y lo tenía. Es verdad. Lo tenía. En verdad, no es un tiranosaurio. Es un tarbosaurio bataarbo. ¿Vale? Que la traducción del nombre es como lagarto alarmante héroe. No sé la traducción esta. O sea, como el tiranosaurio rey es gran reptil tirano rey. Pues esto es como lagarto alarmante héroe. No sé por qué. Ok, la gente que pone nombres, los científicos, son un poco raros. Y bueno, pues es no jurásico, obviamente. Como hemos dicho, es del cretácico. Y bueno, está... Y que, bueno, pues lo adquirió y está en buen estado y tal. Lo demás. Lo que pasó es que ahora ya no lo tiene. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Lo vendió? No, se lo incautaron. Amigo mío, claro. Claro, las autoridades de Estados Unidos en 2014 se lo incautaron, ¿vale? Junto con otros fósiles que había en más coleccionistas. O sea, no solo le pasó a él, le pasó a más gente. Porque estos se habían adquirido anteriormente de manera ilegal en Mongolia. Claro. La casa de subastas lo había adquirido y tal. Pero el anterior dueño, el anterior propietario de estas piezas lo había adquirido de manera ilegal en Mongolia. Entonces, en 2015 el cráneo fue devuelto. Así que ya no lo tienes. Ah. ¿De acuerdo? Bueno. Y los 200.000 dólares tampoco los tiene. Claro. O sea, no sé si... Bueno, un cuarto de millón para este señor no creo que sea mucho tampoco. No creo, supongo que se lo habrá indemnizado de alguna manera porque tendría asegurado algo. Claro, claro. Pero vamos, que no puede. No pudo quedárselo porque era un delito, era como un espolio de propiedad cultural y de patrimonio y tuvo que ser devuelto a Mongolia. O sea, que tiene cierto riesgo. Pero no es el único que se ha comprado un dinosaurio. Bueno, a ver. Así de los más destacados, para que sepáis, Leonardo DiCaprio, que tanto nos gusta a todos y tal, tiene un esqueleto de Triceratops que también compró en 2007. ¿Y hay foto de esto? No, de esto no. Pero ahí tenemos uno, este luego lo vamos a ver, de Stan, que se llama ese dinosaurio. Pero DiCaprio compró un Triceratops. Le dio la calentada y dijo... Yo te digo una cosa. DiCaprio, que va como tan de salvar el mundo, hace unas cosas que a veces es un poco... ¿No? Que a lo mejor parece un poco fachada, ¿no? Todo lo de Save the World y calentamiento climático y todo eso. En plan, digo, mientras voy en mi yate con mis 30 chicas de 20 años... Tirando billetes. Es de menos de 25, digamos. Menos de 25, exacto. Es su línea. No, es un poco hipócrita. ¿No? No sé. Me parece un poco raro. Es DiCaprio. Ya sabes cómo. A él le gustan las cosas. Las chicas de menos de 25 y los dinosaurios de más de 65 millones. Tiene ese subaremo de gustos. Vale, vale. O sea, vamos, no tiene un punto medio. Todo en los extremos. Increíble. O muy joven o muy bien. A lo mejor lo hace para compensar. No lo sé cómo funciona DiCaprio, ¿vale? Pero tiene eso. Tiene un Triceratops. No sé si lo seguirá teniendo o lo habrá vendido. Pero vamos, por cómo le van las cosas, no creo que se lo haya quitado. O sea, imagínate, Guille, tener un Triceratops en tu casa. Triceratops. Voy a poner la foto en Google. Es el típico. Bueno, teníamos uno ahí puesto, pero vamos. Ay, espera. Te la busco. Teníamos uno que no es ese, pero bueno. Para que veáis, todos sabemos lo que es un Triceratops. Es como el segundo dinosaurio más famoso. Este. Ese. El segundo dinosaurio más famoso, exacto. El que tiene como unos cuernos y es como muy ancho. Es como... No sé qué tamaño tendría, pero yo me lo imagino así, tipo rinoceronte, así gordote. Más grande, más grande. Más como una furgoneta. Este, luego lo vamos a ver quién es este, que tenemos en la foto, porque tiene una historia detrás también bastante interesante. Y fijaos, otro famoso que se ha gastado en los dineros ha sido Russell Crowe, que si no suena es el tío de Gladiator, Master and Commander. Vale, gracias. Yo lo necesitaba. De Zeus en la última peli de Thor. Ahora ya que está muy mayor el señor, ya tiene sus años. Pues se compró un terópodo, ¿vale? ¿Y cuál es? ¿Piecito? El terópodo es más... Es un tipo de... No, es un tipo de dinosaurio. O sea, no es una especie. Es un grupo. Por ejemplo, los dinosaurios son terópodos, ¿vale? Lo que pasa es que no se sabe la especie. Ah, vale. Entonces, se refiere más a los dinosaurios que solían ser bípedos como los dinosaurios, los arosaurios. Va un poco por esa rama. Y también lo compró en una subasta. Todo esto siempre... El rollo subasta también funciona muy bien, porque tiene ese mojo de... Ay, estamos ahí pujando los dineritos. Claro, también es un poco del ego este, del rico, ¿no? Hay más, claro. ¿Sabes ese? Un millón más. Diez millones. Un grito. Yo lo quiero más. A mí me gusta más. Entonces, generalmente se vende más por subasta. Por venta privada no he visto que se mueva tanto, porque no genera tanto... Hype. Es el hype, sí, ¿no? Es el hype. Te lo he quitado. No puedes pagar más, ¿eh? Eres pobre. Me lo he llevado yo por un millón más y tú no tienes más dinero, ¿eh? Que eres pobre. Yo creo que tienen así esa peleita. Les da algo, no sé. Es eso. Verán mucho lo de estos que abren almacenes, ¿no? Sí. Que abren trasteros. Pues ese se ha dicho. Oye, esos programas no están mal, ¿eh? O sea, es como en plan, Dios, qué emoción que habrá ahí dentro. Oye, ¿has encontrado alguna famosa que tenga estas cosas? Sí, claro. Esto parece que solo son los chicos los que nos gustan, pero también las chicas. Tenemos a Cameron Díaz, que se supone que se rumorea que se compró un triceratops y lo tiene en su casa. Claro, ostras, es que... Esto ha pasado tiempo porque, bueno, esto son cosas de ricos. Les da venazo y ya sabéis cómo el precio oscila de estas cosas. O sea, imagínate tener tanto dinero que te puedes comprar un puto triceratops. O sea, en plan, bueno, ¿qué hago hoy con mi dinero? En plan, ya tengo todas las necesidades de mí y de toda mi progenie cubiertas por los próximos 200 años. ¿Puedo comprarme un triceratops? Porque nadie necesita un triceratops. La... Hombre, Cameron Díaz, que sí, no os acordáis de quién es. Una de las tres rubias de Los Ángeles de Charlie. No, la rubia. La rubia de Los Ángeles de Charlie. Claro, estaba Lucy Liu, Drew Barrymore y Cameron Díaz. Pues ahí, o la de Algo pasa con Mary. ¿Os acordáis de esa comedia? Sí, por Dios, horrible. Pues esa comedia es ella la prota. O sea, si os... Así de las pelis yo creo más famosas que tiene, tiene muchas. O era chica guapa en la máscara también. Sí, nos lo han dicho en el chat, sí, sí. Ahí está, ahí está. Mira, y nos dice Seithrus, hay algo que nunca podrá comprar. Un dinosaurio. ¿Eso no lo decía Homer? Sí, lo decía Homer. Que sea muy rico, pero nunca podrá comprar un dinosaurio. Un dinosaurio vivo, vivo. Vivo, vivo. Porque es que si no... Yo creo que vieron el capítulo de los Simpsons y dijeron... A que no hay huevos. Y se compra. Son cosas de... O sea, son como cuando se rumorea estos tratamientos de belleza extraños que hacen los famosos. Es un poco cosas que se ponen de moda y... Sí. Bueno, pues le da el venazo de... ¿No? Como una marca de estatus de... Ah, tengo un dinosaurio. Y tú no. O sea, tú me dices un dinosaurio. Pues, joder, ¿no? Ya ves. Un caprichito, yo tengo. Pues es un poco como... Además, estarán deseando que les llame AID, Architectural Digest, o algo así, que es un canal de YouTube que tiene millones de visitas que enseñan las casas de los famosos. Os lo recomiendo porque algunas son la leche. ¿Tú qué te pondrías en una casa? O sea, si tuvieras una casa millonaria, mansión, tamaño Kanye West o algo así, ¿qué te pondrías? ¿Qué cosa dirías? Me pondría esta horterada en mi casa. Esta cosa. La de... Un laboratorio privado. Ya, yo sí que lo haría. Yo veía a Dexter, el niño este que tenía laboratorio en su casa, debajo. Eso era. Yo decía, yo quiero tener un laboratorio en mi sótano. O sea, a uno de la NASA. Buah. Con código y color. No, yo me gastaría el dinero en eso, te lo juro. Y con todo cosas de colores. O sea, me da igual lo que haya dentro de los tubos, pero tienen que ser de colores fosforitos. Y que es en humo. Mucho hielo seco. Eso, eso. Hielo seco, nitrógeno líquido. Un meteorito. Pues también he visto que había gente que compra meteoritos y son grandes y tal. También hay gente que le ha dado por eso. O sea, pero es minoritario. Ya, pero sí es verdad que los meteoritos pueden tener bastante valor científico. Y los fósiles también. Hablaremos de esto, hablaremos de esto. Claro, claro. Pero bueno, ya que estamos diciendo, si fuera rica, tú te montarías esto. Yo me montaría un cine en mi casa, lo siento. Yo me montaría un cine para mí solo. Pero un cine, Kille, no hay que ser tan rico. Yo me refiero a rico en plan podrido rico. Venga, next level. ¿Qué harías con el next level de rico? Yo qué sé. Un cine guay. O sea, yo también me montaría un cine. No, yo digo un cine, cine. En plan, en el sótano, con pantalla grande, butaca. O sea, como si fuera una sala de cine de... Eso, al fin y al cabo, no es tan caro. No lo sé. Nunca me he planteado cuánto cuesta hacer eso. Sí, pero piénsalo. O sea, tienes que tener una habitación grande, pintarla de negro, unas butacas caras, que sí que son caras, una pantalla buena, que también es cara, pero no estamos hablando de miles de millones. Un laboratorio te puede costar mucho. Es que ya, pues, el laboratorio tiene que trabajar. No sé. Que te trabajen otros. Tú vas ahí a ver burbujas, claro. Todo bien. Arie, coleccionaría todo lo que existe de Warhammer y lo mandaría a pintar por profesionales. Vale. Montaría una enorme galería con todo ello pintado. Eso vale más que un laboratorio, creo yo. Es que está muy caro el plástico. Se ha puesto muy caro el plástico. Yo estaría por ahí. No sé, no sé. Es lo que se me ocurra. Se ha voté pronto. Ay, por Dios. Vale. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuánto dinero necesitamos para esto? Porque has puesto antes a Stan, que es el dinosaurio más caro de la historia. ¿Ah, sí? El fósil más caro por el que se ha vendido. ¿Vale? Es una especie de tiranosaurio rex. Sí, es un tiranosaurio rex. Se llama Stan porque le pusieron ese mote. Es como llamar a tu perro Pedro. Quiero decir, ¿cómo llamo a esto? Sí, Manolo. Exacto. Bueno, no. El tiranosaurio más famoso la llamaron Big John. ¿Ah, sí? Este se llama Stan. Ya ves qué nombre más cutre, ¿eh? No sé. Stan. Sí, es como Juan Carlos. O sea, es como un nombre normal y corriente. José, Juan Carlos, María, Paco. Paco, el velociraptor. Algo así, no sé. Y este fue subastado en 2020, hace poquito. Fijaos, en octubre de 2020, que estábamos en plena pandemia. Ostras, ¿eh? Fue subastado por la Casa Cristis, que si no la conocéis es una de las, por no decir, la casa más famosa de subastas del mundo. Subastan de todo. Y se subastó en Nueva York. Y esto es un tiranosaurio. Mide unos tres, lo he encontrado aquí, tiene unos tres metros y medio de alto. Tres, con siete metros de alto. Y doce coma dos metros de largo. No me cabe. No me cabe casa. O sea, y te lo daban sin montar. Te lo tenían que llevar y luego montártelo en casa, ¿vale? Porque aquí lo tenían así en la muestra. Ah, montaje incluido venía en el precio. Por lo que costó, si te dicen, te lo montas tú, digo, no me jodas, macho. Ganga. ¿Te imaginas que acabas de montarlo y te sobra un hueso? Te sobra, hostia. En plan, pero... Te lo pones en la cresta. El cuerno, ¿no? Como una antena. Sí, porque, ojo, tenía 188 huesos. Claro, es que... Esto es como un Lego. Si no viene con manual... Pero, por favor, miradle las manitas. Es muy gracioso. Es muy graciosito. Pues eso, te venía así, se vendió. Y ¿cuánto queréis? Venga, vamos. ¿Cuánto queréis? En millones de dólares. En millones. Millones de dólares. Venga, yo te digo 30 millones de dólares. 30 millones. ¿Quién da más? ¿Quién crees? ¿Cuántos sin nuclear? Ay, chicos, mensajes cortos. Eso, no googleéis, que os vemos venir. 153 millones, juega. Qué exacto, ¿no? Solrach. O te asusten, ¿no? Que está fuerte el tipo de dinero. Tira para arriba ahí. A ver, ¿cuántos? Laura ha hecho 30. Laura, a lo mejor, habrá acertado, Laura. Ah, yo no lo he mirado, ¿eh? Que lo sepas. No se lo ha mirado, Laura. 50. 50 podría estar. Un chorrón de millones, 29. Oye, no, Miguel Ángel, no vale 20. No, 29 no. Miguel Ángel, no. O sea, no vale. Me enfado. Wassman dice 78. Pone un número raro porque siempre es como más realista, ¿no? Bueno, pues, Laura acertó, no sé si se ha leído, pero lo que ha estado más cerca es Laura porque costó 31,85 millones de dólares. Ahora vale menos porque, por lo visto, ya no es una moda tener dinosaurios. Sí que ha bajado bastante el precio. Pero 33. Bueno, habéis estado bastante cerca, ¿eh? ¿Quién ha...? O sea, es otra que ha hecho 150 por no decir un gritón de dólares. ¿Un gritón? Gritón. Pero se vendió eso por 31,85 millones de dólares. Ostras, Pedrín, ¿eh? Una burrada, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he ido a lo alto, ¿eh? O sea, he ido, bueno, voy a decir 30, pero supongo... Yo iba a decir 3. Baratito. Un capricho. Pero lo que he dicho, venga, más. Exacto, un capricho. Es como tengo 30 millones. Claro, ¿eh? Y luego pensad que no es solo comprarlo. Luego hay que limpiarlo, mantenimiento. Y además se decía que incluso una parte de los huesos podían estar replicados. Es decir, que no era completo. Algunos huesos eran replicados porque les faltaban. Claro. Entonces, como es un dinosaurio y se sabe entero cómo es, se pueden replicar las piezas que te faltan. Ostras. Porque es un esqueleto de dinosaurio. O sea, que ni siquiera estaba completo. Y valió esa pasta, para que veáis. El segundo más caro que he encontrado... Espera, espera, espera. Si llegamos a las subs... Se compra uno. Se compra, ¿no? Ya tengo echado un ojo a un cráneo de dinosaurio así. Un cráneo de dinosaurio así, réplica. Mirad a ver si queréis que salga en el fondo de Guille, en el fondo de pantalla de Guille. Lo ponemos aquí, lo ponemos por aquí, no sé. Al lado de Ataulfo, claro. Al lado de Ataulfo. Pero sí, sí, hay réplicas muy chulas, la verdad. De nuevo, estos son datos de subastas y públicos, ¿vale? No sabemos cuánto valen lo que se haya comprado en manos privadas. Porque a lo mejor, yo que sé, alguien en su casa tiene un diplodocus, que es como un campo de fútbol, y ha gastado 200 millones de dólares. Eso no lo sabemos, ¿vale? Porque eso ya es en el espacio privado de cada uno, ¿vale? Pero para que veáis, uno de los más caros que se ha vendido en proporción, porque, claro, vale menos que el anterior, pero en proporción es más caro, se vendió hace poquito, en 2022, y fue un Deinonychus antirropus, ¿vale? Que si no lo sabéis, a ver, te voy a buscar una imagen para... Sí, pónmela en el chat si quieres y así la pincho rápido. Y para que veáis un poco del tipo de dinosaurio. En este caso, aquí está, voy a la dirección de imagen, que no lo había puesto, pero porque no era tan famoso, este se vendió también a Casa Cristi, se subastó de nuevo, ¿vale? Y ahí lo va a poner Laura ahora. Es un raptor, es más parecido a los velociraptors de Parque Jurásico, ¿vale? Y este valió unos 12,5 millones de dólares. ¡Buah, este es guapísimo! Pero este es más pequeño, te cabe en el salón, te lo puedes gestionar mejor. O sea, este es como de alto, a lo mejor que mide, ¿1,40? Puede estar, sí, en torno al 1... Y sí que se parece mucho... No, no, 1,70 o 1,80, pero sí, se parece mucho al... Al de Jurassic Park. Claro, entonces, el morbo de, ah, tengo un velociraptor, que no es un velociraptor, porque los de Parque Jurásico... Este mola más que el T-Rex, ¿eh? Es que encima le han puesto, para los que estéis en modo radio, le han puesto como corriendo, o sea, es una pasada. Claro, o sea, si le pones así corriendo, puede llegar tranquilamente, en esa pose, te puede llegar tranquilamente al 1,70, 1,80. Si estuviera en su pose normal, es decir, en reposo, con el cuello más horizontal, a lo mejor mediría 1,50 o así. Pero claro, la postura también vende mucho, porque es como los restos, no es lo mismo una miniatura de un muñeco que está así, que está en una pose dinámica dando el golpe con el escudo en alto, pues esto es un poco igual, ¿no? El concepto de atractivo, pues cambia mucho. Hay otro T-Rex. 12 millones este, increíble. 12 millones. En el 97, claro que esto sería más, porque ya sabemos, la inflación y todo lo demás. Exacto, exacto. Y los vuestros dinosaurios están muy caros. Si sube el pollo, sube el dinosaurio. Qué cara está la comida, ¿eh? Ya, por favor, o sea, si ir a la mercadora es increíble. Claro, pues no hay esa mercadora, pero otro T-Rex que se vendió, ¿vale? Este es el de Stan de antes, para que lo veáis entero, ¿vale? Este es un plano completo, pero sería otro igual a Stan. Se vendió en el 97, se llamaba Sue, porque era dinosaurio, no sé. El sexador de un fósil y dijo, este es en verdad. Y ese se vendió por 8,36 millones en el 97. De nuevo, los dueños no los he conseguido encontrar. Se supone que suelen ser empresarios, no son gente famosa. Suelen ser gente privada que lo tienen por gusto, ni siquiera lo exhiben. Es para, yo qué sé, para que cuando pasan por el salón dicen, hey, mira, un tiranosaurio. Y entonces tú vayas ahí y digas. Van a por un vaso de agua y dicen, hey. Estoy soñando. Y también digo yo, lo tienes en tu casa, te levantas por la noche por un vaso de agua, estás así con la croqueta, con la empanada, que no te aguantas. Ahí empanada y ves, tío, ¿no? Lo ves ahí con la boca abierta, el tianosaurio en tu salón, no sé. No me cuadra mucho. Es una locura, es que es una locura, la verdad. No, yo creo que eso, cuando vas a casa de esa gente ya sabes lo que hay, ¿no? O sea, bueno, no sé, te invitan a una fiesta por, yo qué sé, venga, a fiesta y la voz llega al amigo de tu amigo y tú vas. Y de repente vas a una casa de un rico, estás flipando, pero vas a por agua y te encuentras eso. Yo me desmayo, ¿eh? Es lo típico, no sabía que tenías esto en el baño. Oye, Guille, ¿tú te acuerdas cuándo fue el especial de dragones? O hace bastante, hace un año por lo menos. O hace mucho, ¿sí? O en enero, no. No, este año. En enero o en septiembre, lo dudo. Pero hicimos uno de... Pero del año pasado por lo menos, o sea, es viejo. ¿En este año o septiembre del año pasado? Creo que septiembre, puede ser, septiembre, octubre del año pasado. Porque fue cuando volvimos de verano, me parece, me quiere sonar. Sí, no sé. Porque lo queréis buscar, lo teníamos hecho ahí. Tenemos que intentar hacer como un buscador para el podcast, porque tenemos ya demasiados capítulos. Ya lo hicimos, ¿eh? Pero ya está hecho, está hecho. Yo lo busco si quieren mientras eso, pero sé que está hecho. Seguro, vamos. Sí, sí, está hecho. No, no te pongas a buscar, que si no el programa se nos ralentiza mucho. Pero eso. Y el otro que tenía ahí en foto, que sí que he traído, que es el siguiente, es el que se llama Big John, el Gran Juan. Gran Juan. Big John. El Gran Juan. El Juan. Si te faltarán fósiles, ¿podría decir que se llama Juan y medio? Cancelado. Guille, cancelado. Chao. Partamos el directo, perdón. Increíble. El Gran Juan. Bueno, no es un Triceratops, ¿vale? Hemos dicho antes que es un... Para los que nos estáis escuchando y no lo veis, decimos un Triceratops porque es como mal lo vais a entender. Lo más parecido, claro. Lo vais a imaginar. Técnicamente no es un Triceratops porque le falta el cuerno de la nariz, por decirlo así. Es un Biceratops. Es un Supersauros. Sí, eso. Es como teos que existen, como los toros aureos y tal. Este es un Supersaurus, que este sí es del Jurásico, ¿ok? Y bueno, pues se sabe que tiene unos 150 millones de antigüedad. Y es el más grande dentro de su especie. O sea, lo interesante de esto es que es el más grande. Más grande, más rápido, más furioso. Más. Lo más. Todo lo máximo. Más antiguo, más grande. Se sabe que fue en una venta privada, ¿vale? Y estaba, y que fue adquirido en el 97 por el Museo de Historia Natural de Wyoming y luego fue vendido por eso, unos 5 o 6 millones de dólares. Joder. Y tiene ahí el interés, que es como el más grande de su especie y bastante completo. Luego se sabe que un dinosaurio que solo tenían el cráneo y la vertebra se vendió en 2020 por 7,7 millones, que digo yo, te falta un cacho. ¿Para qué lo...? No sé. No sé. Bueno, la cabeza, el cráneo, siempre es lo más llamativo, ¿no? Sí, pero en la columna, no sé, se me hace un poco como... Ya, pero tú imagínate que tú eres un señor de donde sea. Sí. Un rico, que tus amigos son, pues, Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Cameron Diaz. Y tú vas, en plan, todas las semanas hay noche de juegos en cada una de las casas y vas rotando. Y en todas las casas tienen dinosaurios y tú no tienes dinosaurio. Pues mira, si es el único que has encontrado y no tiene patas, pues te lo compras, ¿no? Es como que te quedas con los restos, ¿no? Un poco sí. Yo ocuparía cráneos. Los cráneos son más chiquititos, ocupan poco, pero son bonitos de ver. O sea, no sé. Una sala de cráneos de dinosaurios, ¿no? Una sala de cráneos. Sí, sí, sí. O sea, en el Museo de Ciencias Naturales, ¿te acuerdas? Tenían unos más pequeñitos, pero podías verlos de distintas especies. Me parece más interesante. Y bueno, así un poco mezcla, por purrido, otros precios que he visto. Un Diplodocus por 1,44 millones en 2008. Un Triceratops, otro, por 1,2 millones en 2017. Un Alosaurio por 1,1 millones en 2016. Es decir, para que veáis que el precio también depende. No es tan alto, muchas veces es el hype. Porque las casas de apuestas, iba a decir, de subastas... Me salía de apuestas también. Sí, yo también. Y ya tenemos un problema. Ha apostado, ¿eh? La ludopatía, ¿cómo se nota? Se ha notado. Pero las casas de subastas también hacen mucho hype. Entonces el precio muchas veces de esto puede cambiar según ellos no vendan ni no promoción. Porque atraen a gente, porque ese es el rollo. Las casas de subastas consiguen gran dinero por las cosas. Si generan esa atracción de es único, el exclusivo, el último, el que pintó antes de morir. La única que está completa. Pero tú imagínate el mundo tan distinto en el que vives a gente. ¿A ti alguna vez se te ha ocurrido ir a una casa de apuestas? Quiero decir, es como un plan al que tú piensas en ir a alguna hora. Yo creo que... No lo sé. Nunca me lo... Sé que hay un día aquí en Madrid que puedes ir a... Pero no sé si para acceder necesitas... Carne de rico. Sí, no para carne de rico. Pero no sé si tienes que pagar entradas y puedes ir. Porque yo no compro nada. Pero para ver qué cosas se subastan. Guille, cuidado, conociéndote. No sé. Te calientas y te compras un cráneo de esos. Te vengo arriba. Cago en la leche. Me llevo un triceratops para casa. Pero no sé. No sé cómo funcionan las casas de subastas. O sea, de subastas, perdón. Porque no he ido... No me he planteado nunca a entradas. Pero sí que sería curioso ver qué venden. ¿No? Qué se ofrece. Sí. Dice Paella que suele haber invitación. Puede ser, ¿eh? Suele haber invitación. Entiendo que haya invitación y que para las más exclusivas tengas que tener un acceso más exclusivo y tal. Pero quiero verlo. A ver si es verdad que como en las pelis que está ahí gente diciendo un millón más y tal. No sé. Por verlo. Seguro que hay algún tipo de documental de... Pero yo creo que en España es distinto, ¿eh? El reality, ¿no? Tipo esto porque igual que visitajes famosos que vaya de una casa de subastas seguro que hay algún reality de eso. Seguramente. Sí. O sea, lo hay pero a nivel baratija. Sí. Seguro. No caros. Seguro que hay algún reality. O sea, existe forjado a fuego. O sea, no puede... No puede haber... Tiene lógica. Oye, ¿y este? ¿Este cuál es? Que una chica... Es un tiranosaurio. Es un esqueleto. Y hay una chica que lo tiene como con una cuerda. Lo tiene ahí como amarrado, ¿no? Sí, en plan... Soy Diana Jones. Eso a mí se me ocurrió. Dije, bueno, pues como yo soy pobre, ¿vale? Y como supongo que toda la audiencia no está pobre porque si no... Comparados con Nicolas Cage. Comparados con Nicolas Cage. Siempre el baremo es Nicolas Cage, ¿vale? Es el punto de corte. ¿Vale? Y le coge esta imagen no porque la chica vaya a pasearlo, sino que he dicho, bueno, joder, a lo mejor no hay que ser tan tonto y gastarte ese perral de dinero, ese pastizal, para tener lo mismo, ¿no? O sea, habrá réplicas. Claro, sí, ¿no? Habrá con impresión 3D y todo tal. Bueno, pues una réplica como esa. ¡Ostras, es verdad! Impresión 3D, qué pasada, ¿no? Pues en este caso, estas no se hacen con impresión 3D. Que supongo que llegará un momento en que haya una impresión 3D bastante grande para sacar esto porque se puede hacer... O sea, a mí me sacan cosas en 3D que flipáis. Pero un saludo a Pedro, que me saca muchas cosas en 3D. Pero esto generalmente está hecho... Te imprime cosas. Claro, me imprime cosas. O sea, yo le digo, quiero esto. ¡Pum! Me lo saca. ¡Qué guay! Pero estos se hacen con resina epoxi o poliuretano. Más que nada porque es un material resistente, duradero, tiene un peso más o menos aceptable, en textura se parece. Y, por ejemplo, un dinosaurio a tamaño real, un dinosaurio de tamaño medio, ¿vale? Como sería este, ronda los 100.000 dólares. Cosa que me parece un precio bastante aceptable. No me parece caro. Por una réplica. Por una réplica que tú no te vas a dar cuenta. O sea... ¿A que no te vas a dar cuenta? Claro. O sea, tú invitas a tus colegas a casa. Eres rico, tienes esto... Pero, Ville... Y dices... ¿Has visto el dinosaurio que tengo? Ah, bueno, si eres rico, sí. Claro, claro, claro. Un tiranosaurio, qué fuerte, tío. Y tú, me ha costado nada. Me ha costado nada. Unos millones y te ha valido 100.000 pavos. Y con lo que te sobra, te compras 5 maseratis. Claro, pero está inflado el precio. Es lo que estoy diciendo, que 100.000 dólares me parece mucho, ¿no? Bueno, es que es muy grande también. Entonces, tarda mucho en imprimirlo. O sea, no. En verdad, ¿cómo se hacen? He buscado cómo se hacen. ¿Vale? Para que queráis saber cómo se va. O si queréis haceros uno. ¿Vale? Esto generalmente se hace con moldes. ¿Ok? Lo que se hace es que se mide el dinosaurio, ¿vale? Se hace para hacer la misma escala y tal. Y se hace un molde, ¿de acuerdo? Lo que hace es que este molde se usa silicona o alginato para sacar todos los huesos. Se tiene que hacer, la dificultad es que se tiene que hacer con hueso a hueso. Claro. Con lo cual, algunos, para empezar, tienes que desmontar todo un dinosaurio. Porque tienes que ir pieza a pieza. Entonces, todos los famosos que compren estas réplicas tendrán el mismo dinosaurio. Porque tampoco se van a poner a... Claro, por eso el precio es alto también. Le cambia la pose. Le cambia la pose. Sí. En plan así. Y ya está. Claro. Y ya está. En vez de así, le pones así y ya está. A ver, ya está. Es otro. No se da cuenta. O sea, ahí Laura baila. No me iba a quitar las piernas. Pero eso, pensad que hay que desmontarlo entero. Hemos dicho antes que el stand, el T-Rex S, tenía 188 huesos. O sea, que hay que hacer 188 moldes, que es una paliza. Sí. Todo de silicona. Luego se rellenan con este material. Y con eso, porque eso es la réplica en negativo, ¿no? Y con eso se hace con las resinas que os hemos mencionado. Las sintéticas. Y luego lo que haces, pues, es obviamente montas el esqueleto. Y luego lo pintas, ¿vale? O sea, para darle ese tono marrón. Fósil. Como fósil y esa iluminación y tal. Envejecerlo. Que se hace, claro. Se tiene que hacer a mano, ¿vale? O sea, la gran parte. Esto es como los Warhammer. La capa base, la haces con un aerógrafo echando leches. Le puedes pintarlo entero. Pero luego los detalles o los que parezcan arañazos en los colmillos, en los dientes. Todo eso se tiene que hacer a mano. Con lo cual es un trabajo hasta cierto punto artesanal. Y luego hay que montarlo entero. Esa es otra. O sea, que 100.000 dólares no me parece muy esto. Además, se tarda bastante. Normalmente un fósil, uno de estos, como el que tiene la chica de esta, se tarda como unos varios meses o incluso puede llegar a años. ¿Vale? Hombre, si tienes 800.000 impresoras 3D y las pones todas a la vez, pues lo puedes hacer en un par de días. Pero, claro, les usa esta resina porque es lo que le dan la textura. Es más, esto se hace en los museos, ¿ok? Ahí tengo la siguiente foto, que es la de un tiranosaurio. Bueno, es un tiranosaurio per se, creo que es un alosaurio, que era del Museo de Ciencias Naturales, el de Madrid, el que tenemos aquí. Qué chulo, sí, sí. Y este, por ejemplo, es una réplica. Porque nos lo dijeron, ¿de acuerdo? Sí, nos lo dijeron, claro. Que no todos los que tienen ahí son originales, son réplicas, porque es muy difícil tener un tiranosaurio entero, ¿vale? Es bastante raro tener esqueletos enteros. Porque al final el proceso de fosilización es más una cosa aleatoria, ¿no? Si unos huesos son más chiquititos, les cuesta más fosilizarse, etc. Claro, o que fuera un resto de un animal que fuera devorado y le falta la mitad del esqueleto o un trozo, lo que sea. Entonces, como no se tienen enteros, lo que se hace muchas veces es que si hay uno que esté completo, con ese se hacen moldes y se pueden repartir por los museos. De cara al público no se va a notar, porque tú no te vas a dar cuenta ni te vas a quejar, porque yo los he visto y dan el pego, obviamente. Pero dispones de... Para que... Además, lo bueno es que como estás exponiendo una réplica, también tienes esa seguridad de que no le pase nada. Claro. En el típico niño, ¿puedo tocarlo? Claro, pues si alguien lo toca o tal, pues es normal. Obviamente en Ciencias Naturales hay esqueletos enteros. Hay uno de un oso cavernario que es real. Que es de verdad. Pero claro, eso suponen... Estos, por ejemplo, no están en vitrinas. No están en ninguna parte por el tejido. ¿Por qué? Porque son réplicas. Si se rompe, pues se puede arreglar o pedir otra. Pero un fósil de verdad requiere mucho más cuidados, mucho más mantenimientos y eso es diferente. Bueno, pero... No es una mala idea. Y si yo en vez de comprarme un tiranosaurio entero, me quiero comprar un cráneo de uno, no creo que me valga 100.000 dólares. No, claro, vale menos. Vale mucho menos. O sea, yo os he dicho 100.000 dólares es el precio de un dinosaurio de tamaño medio. Tipo un Triceratops, un Tiranosaurio, algo así. Si, por ejemplo, te quisieras comprar un Velociraptor o un Deinonychus, que es un más chiquito, pues a lo mejor puede bajar a 25, 30, 40. O sea, un cráneo, pues a lo mejor un cráneo tranquilamente te vale solo 20.000 dólares. Claro. Que es más o menos desequible. ¿Sabes? Entonces, eso siempre y cuando quieras, hecho por una empresa profesional que se dedica a esto, que usa dinosaurio de verdad, que está sus moldes y tal. Pero si luego ya vas buscando tipo Aliexpress, pues se va a seguir trabajando. O sea, en Aliexpress yo he visto un cráneo así de Tiranosaurio por 30 euros. Es increíble. Bastante bien pintado y tal. Eso ya según lo quieran. Que es bonito de nuevo. Son cosas que se puede... Para coleccionar. Claro, pero aquí viene la duda. Aquí viene la duda que es lo que queremos hablar, ¿no? El tema principal. Y una garra será mucho más barata. Una garra... Claro, una garra, pues a lo mejor... Bueno, le regalamos hace poco a un colega una de la de Parque Jurásico y tal, y creo que eran 30 euros. La garra que sale en Parque Jurásico es así de grande. Pues esas eran 30 euros. O sea, ahora mismo, cuanto más pequeña la pieza, más fácil es replicar los materiales o tal. Y seguro que hay sitios y hay blogs y hay webs en las que puedes encontrar el plano 3D para imprimirte si tú tienes impresora 3D en tu casa, que cada vez tiene más gente. O hay lugares en plan públicos donde puedes ir a usar las impresoras 3D o algo así. Si tú tienes el mapa, te lo puedes hacer. Igual que hay tazas, pues seguro que encuentras una garra. Me parece guay, la verdad. Es un buen regalo, ¿eh? Ahora que lo has dicho, me parece un muy buen regalo. Toma nota. Toma nota. A mí me parece algo... Si yo tuviera una... Yo ahora, porque no me independice tal, pero si yo tuviera un espacio, y lo típico de poner encima de una estancia y un cráneo así, tampoco lo veo una excentricidad ni nada. Me parece algo interesante y bonito. Bueno, pequeño. Si te pones el del T-Rex tamaño real... No, tamaño real, no. Con la boca abierta, ¿no? Saliendo de la pared ahí. Con un soporte no lo veo... No lo veo feo. O sea, lo veo algo como... Bueno, si tienes una biblioteca a lo mejor, o un salón con mucha madera, si tipo caoba o yo qué sé, pues lo puedes poner ahí, queda chulo. O sea, no lo veo desorbitado tener uno o imprimirte uno en 3D, como nos han dicho. Yo no, que luego hay que quitarle el polvo. Luego le liman los bordes, luego le tienes que limar las rebabas. Para que parezca más realista, ¿no? Pero, o sea, se puede tener. Ya os he dicho que en Aliexpress, que no patrocina este programa, yo he visto uno, que era lo que estuve buscando. Aliexpress, paga. Primer aviso. Primer aviso. Estamos haciendo promoción. Pero... ¿He dicho Aliexpress? Lo que me ha llamado la atención... Aliexpress. Creo que he dicho Aliexpress. Bueno, Aliexpress también paga. Las impresoras que les de que sepáis que son el mal y el capital, porque te pones... Encuentras mucha mierda y es que no paras de imprimir. O sea, yo porque no la tengo. Menos mal, conociéndote... Madre mía, Guille. Pero si la tienes, es como, ay, he visto esto, me lo imprimo. Ay, he visto esto, me lo imprimo. Guille, te conozco. Para la Pedro es así. No puedes. Entonces, yo prefiero no tenerla y así me controlo. Si no tienes, no pecas. Pero sí, o sea, lo que me ha resultado curioso es que en algunas exhibiciones de Christie's y de esto lo ofrecen como si un fósil fuera arte. Y es como, a ver... Uf, ahí hay... No es arte. No es arte, ¿no? Porque no está creado por la humanidad. No tiene finalidad expresa un sentimiento. Entonces, podemos decir que es decorativo. A ver, tiene... Es estético, pero puede tener funciones científicas, ¿no? Funciones científicas, sí. Pero arte, arte no es arte. Podemos llamarlo un adorno, un elemento decorativo, un elemento científico, un objeto de investigación, pero arte, no sé. Es... No, no lo veo que lo vendan así, pero en algunos sitios he visto así anunciado como... Están locos. Sí, como subasta de arte, ¿vale? Claro. A ver, es que... Y un dinosaurio y tú. Claro, pero es que si tú lo piensas bien, esta gente se lo toma así. Igual que tú te gastas millones para tener un Van Gogh, porque es especial, porque tiene un significado para la humanidad, si ellos meten en el mismo saco a los dinosaurios, pues ya lo tienes, ¿no? Claro. Sí, la cosa es que se vendan. Sobre todo también lo hacen, supongo, por categorizarlo de alguna manera. Es decir, es una subasta de arte y entenderse que ahí vas a encontrar, porque no hay subasta de cosas científicas. O sea, no... Claro. Porque no es ético. Claro, es que justo ahí vamos, ¿no? En realidad, si tú tienes algo que puede tener un valor científico, no sé si debería ser... Legal es legal en varios sitios, como hemos dicho. Ahora, si quieres, hablamos de qué pasa en España y demás. Pero, ¿es ético que tú tengas algo que es importante para la cultura general, para la humanidad, y que quizá debería estar en un museo? O en un laboratorio o en el laboratorio del museo? Es que yo ahí veo... Hay un poco de complicación, ¿no? Porque al fin y al cabo el arte tiene una definición de islotenes y ya está. Es estético, pero no tiene otra función más que lucir, brillar, un espacio y adornarlo, ¿no? Pero esto es distinto. Por cierto, hablando de esto, para que, si no lo sabéis, que lo he buscado, porque yo no sabía cuándo se encontró el primer yacimiento arqueológico, ya tiene bastante. De dinosaurios. El siglo XX, de dinosaurios sí, el primer dinosaurio encontrado fue en el año 1824 en Inglaterra. Encontré un megalosaurio. Imagínate a ese señor qué cara se le quedó. Claro, o sea, ¿qué es esto? Claro, fue en el siglo, fijaos que el siglo XIX poneos la situación, casi siglo principios del XIX, no finales, o sea, está muy lejos y encontrían eso, un pequeño megalosaurio en el condado de Sussex y bueno, pues estaban allí como en unas excavaciones y tal y se lo encontraron y fueron sacando piezas hasta que esto y de ahí en adelante pues ya hemos, se dieron cuenta de que podría haber más porque si existe uno existen más así que y de ahí arrancó la tal de ontología a full a buscar, sobre todo dinosaurios, hablamos de dinosaurios, no de otros fósiles. Sí, sí, sí. Hablamos de dinosaurios. Increíble. Vale. Se los encontraron pero dijeron uy, esto es mitología. Sí, hombre, siempre ha dicho que el mito de los dragones una de las razones que podía haber sido era que alguien hubiera usado un fósil de un tiranosaurio o de algún reptil grande y pensara que era un dragón. A lo mejor no tenía patas, unas de adelante, unas de atrás o lo que sea y dijo uy, esto es un poco volador. Siempre está el rumor, no solo alguien se topó con un cocodrilo sino alguien pudo toparse con un esqueleto y decir hey, aquí alguien o he matado un dragón y un caballero se lo encontró y fue diciendo he matado un dragón mira el cráneo. Sí. Es mentira, o sea, porque se encontró un cráneo de yo que sé de un iguanodón. O sea, que fijaos cómo puede... Alguien ha comparado lo de comprar los fósiles y eso con comprar bebés, ¿no? Porque lo he dicho yo antes en el chat pero luego alguien también ha dicho con las patentes de las farmacéuticas y yo ahí no estoy de acuerdo porque yo creo que cuando si no hubiese posibilidad de hacer dinero no tendríamos la mayoría de las curas que existen a día de hoy. Es que las patentes farmacéuticas es un tema muy espinoso y muy complicado porque de un dinosaurio no se puede hacer dinero. O sea, y de un bebé, bueno, no, digo, no, de un dinosaurio no puedes hacer mucho más dinero, ¿vale? No tiene potencia. O sea, tú puedes, yo qué sé, investigar o puedes montar una exposición y cobrarlo pero no es una inversión que te va a generar muchos millones y con mucho potencial. Es conocimiento. Una patente farmacéutica, sí. Una patente farmacéutica puedes explotarla mucho tiempo hasta que por lo menos luego se libere porque las patentes se acaban liberando a cierto tiempo. ¿Verdad, Mickey Mouse? Te estamos viendo. No hay una liada gorda con Mickey Mouse. ¿Sabes que Mickey Mouse debería ser de libre uso y la Disney está apretando ahí para apoderarse de ello? ¿Ah, sí? ¿Ya ha pasado el tiempo? ¿Ya ha pasado el tiempo? Y solo ha liberado una cosa. El Mickey Mouse de la animación del... Ah, el cutre ese. Que va conociendo el Steamboat Willie es el único que ha liberado. Cualquier otra versión de Mickey Mouse sigue siendo propiedad de Disney. ¡Qué cabrones! O sea, lo están intentando dosificar para que nada pase a propiedad pública y... Disney, ten cuidadito, en cuanto se pueda esto lo vamos a llenar de Mickey's y le vamos a dar otro sentido. Caduca en enero del año que viene el Steamboat Willie en enero de 2024. Podéis utilizar el Steamboat Willie para lo que queráis. ¿Vale? Podéis hacer camisetas, podéis hacer lo que queráis porque no tiene... No está sujeto a propiedad intelectual. Así que es de libre uso. Podéis usarlo como personaje de animación para lo que queráis. No os lo pueden cobrar Disney. Solo ese, Mickey, ¿vale? Cualquier otro Mickey, no. Pero que lo sepan. Solo ese, el del barquito. Son menos años, pero Disney lo ha ido alargando. Ha conseguido alargarlo para mucho de sus propiedades. Es más, para que veáis cosas como Winnie the Pooh, tiene la patente de una parte de Winnie the Pooh. En la película suya, de Disney, algunos personajes se los inventó Disney. Entonces, si tú quieres hacer de Winnie the Pooh, solo puedes sacar a un par de personajes que son los que salían en el libro de hace un siglo. No hace más de un siglo. Pero otros personajes, como Tiger... Pero bueno, sale Winnie, ¿no? Por lo menos. Claro, Winnie the Pooh sí es libre uso, ¿acordáis? Tiger es de propiedad de Disney porque lo inventó para su película. O sea que, aunque veáis que no es libre, mirad todo porque pueden pleitear por esas chorradas. Qué curioso. O sea que son... Hombre, es su negocio. Lo protegen al máximo. Pero bueno, hablando de proteger negocio, lo que hemos dicho, y al margen de las patentes farmacéuticas, quizás farmacéuticas deberían ser públicas con inversión pública. Tal como hemos visto las cosas, yo no lo prefiero en cierto punto. Prefiero que sean avaliciosas. Claro, pero luego, si se hace bien, pues funciona. Lo que pasa que el problema es que es muchísimo dinero el que necesitan las farmacéuticas. Ese es el problema. Que tú no puedes empezar una investigación que además no sabes si va a acabar bien como empresa privada porque si perdes dinero te hundes. Entonces, no se puede realmente evitar que eso ocurra, en mi opinión. Entonces, si tú inviertes 500 millones en una cura para una enfermedad determinada y que tienes una probabilidad de un 10% de que funcione, que menos, que saca rentabilidad. Entiendo que es mucha rentabilidad, pero es que si no, no lo haría nadie. Entonces, estaríamos hundidos en la mierda. Claro, es cuestión de inversión. Otra cosa es que luego sean muy malas y sean muy avaliciosas y hayan hecho cosas de las que no haya que estar muy orgulloso, ¿verdad? Como aquella, la moda del opio en Estados Unidos, los opiáceos, eso ya podemos hablar un día más en profundidad. También creo que tiene un canal, el de antropología en la sombra, tiene un canal, usa un vídeo que lo explica muy bien todo eso, que es el de la Filmoteca Maldita, lo tiene ahí bien explicado. Podemos hablar de casos así circunstanciales, pero también tiene su ventaja de que al ser privada la inversión funciona de manera pública y eso le da cierto ritmo y libertad de actuación. Es un balance, ¿vale? Es un balance. Ojalá las cosas fueran ideales, ¿no? Y encontrar curas para cosas fuera como en plan voy a intentarlo y te sale al día siguiente y ya está, ¿no? Y la pones gratis. Ojalá, ¿no? Si es que todos lo queremos, pero la realidad es que si nos paramos a pensarlo, no tendríamos la mitad de las cosas que tenemos para curar enfermedades muy complejas a día de hoy. Si no hubiera inversión privada, no habría cuotas que explotan. Me quedo con eso. Dice cosas. ¡Qué horror! Porque si no explotan los cuotas, no, tienen que explotar. Me imagino a los de SpaceX. Oye, vosotros aplaudís. En plan, había alguien detrás, ¿sabes? Encañanándola y diciendo aplaudís y sonreís. Como que estaba planeado. ¿Sabes? En plan que ha salido bien, sonreís. Que no se note que la hemos cagado. ¡Ay, por Dios! Oye, ¿y en España, por cierto, lo de los dinosaurios? Vale, ¿qué pasa si os encontráis un fósil en España? Venga. ¿Vale? Porque... Porque te encanta escarbar tu perro. Es como mi amigo Javi, que puede... que es como... es como Moliere, el de Atlantis, y se va con el pico al campo y es capaz de escarbar y encontrarle lo que sea porque reconoce el terreno, ¿no? O font, que también es geólogo, se va ahí en medio del campo, se pone a escarbar como un topillo y encuentra... puede encontrar, saber dónde puede haber ya algún yacimiento, no de un dinosaurio, pero a lo mejor sí puede encontrar trilobites o parecido. Vale, pues, ¿qué pasa si lo haces en España? O sea, te lo quedas. Si lo haces en un terreno público, si lo haces en un terreno privado, bueno, pues, independientemente de donde lo encuentres, la ley española establece que los fósiles son patrimonio histórico y cultural y están protegidos por la ley de patrimonio histórico, ¿vale? Entonces, cualquier extracción que hagáis está sujeta a permisos, así que no podéis hacerlo. Y obviamente, ni os lo quedáis ni lo podéis comerciar, ¿vale? De tal manera que he buscado hasta las leyes que son por si las queréis buscar o leerosla en profundidad. La gestión del patrimonio arqueológico y paleontológico se encuentra regulada por una ley, que es la 16 de 1985, sobre el patrimonio histórico español. Según esta ley, los bienes arqueológicos y paleontológicos son propiedad del Estado y su titularidad corresponden a la Administración General del Estado, o sea, al Gobierno, o en su caso, a las comunidades autónomas en las que se encuentren ubicados. Eso ya es cosa un poco más de gestión política. Pero tuyo no es, lo tienes que dar. Pero tuyo no es, da igual si lo encuentras, porque te has ido a un medio de la nada y te has puesto a escarbar y te lo has encontrado como si te lo encuentras en una finca de tu casa porque tal. Es más, por eso pasa que muchas veces se detienen las obras cuando encuentran algo romano o tal, pues es por esto, porque pertenece al Estado, así que el Estado interviene en tu obra. ¿Vale? Mira, en una playa aquí, Asturias, pues esos fósiles aunque esa playa no pertenezca a nadie, pertenecerán, en todo caso, como mínimo al gobierno de Asturias. Entonces, cualquier actividad y tal estará vigilada y pertenecerá a ellos. Así que no podéis ir ni coger fósiles ni nada. Pertenece a ellos. Otra cosa es que no se entere nadie y, bueno, pues los llevéis de tapaillo, eso es otra cosa, pero ahí ya no me meto en la ilegalidad de que se haga uno, ¿vale? Claro. Si queréis ser delinquentes... Pero esto en realidad, creo que esconder algo así puede frenar el conocimiento de la humanidad. Claro. Porque nunca sabes si lo que has encontrado es un eslabón interesante de una cadena evolutiva, de una red trófica de hace X millones de años. Creo que al final está guay, ¿no? Si tú lo entregas, a lo mejor podrías ir a decirle a la persona que lo va a investigar, oiga, todo lo que usted sepa de esto, pues dígamelo porque ahora, pues me... No, estoy invertido, he invertido emocionalmente en este fósil y quiero saberlo, ¿no? Sería bastante guay. Nos cuentan que eso, los fósiles los ha cogido el MUJA, que es el Museo Jurásico de Asturias, que supongo que estará asociado al ministerio correspondiente o al gobierno de Asturias o algo así. Quiero decirles total. También en 2007 se le consideró no solo patrimonio histórico, sino también patrimonio natural y de la biodiversidad. O sea, que también está doblemente protegido, así que no podéis quedar nada si os lo encontráis y no os pillan y os encontráis un tilobite así, pues mira. Pero si ocurre algo en vuestra casa o en un terreno que tengáis, en el campo o lo que sea, que sepáis que el gobierno va a intervenir y se lo va a quedar. Llamar a lo que sea la Guardia Civil. Indemnizar, claro, os podrá indemnizar a lo mejor si os supone algún perjuicio esta excavación. Bueno, y luego están diciendo por ahí que escarbar, escarbar, yo creo que poca gente va a escarbar para buscar fósiles. No es tan difícil encontrarlos, ¿eh? Claro, porque te los encuentras por accidente, me refiero. O sea, que no necesariamente vas ahí a voy con una excavadora a romper todo. Eso es cuando vas a hacer obras y te encuentras un acueducto romano caído, algo así. Pero yo creo que es muy raro que una persona de manera a propósito vaya a escarbar para encontrar fósiles. Una cosa que no es tan común. No, no es para nada común y sobre todo esto se aplica también a cualquier yacimiento, ¿vale? O sea, lo hemos dicho en dinosaurios pero cualquier yacimiento de tipo que tenga un poco de, puede ser histórico, se lo van a, va a ocurrir lo mismo. Es decir, sea romano, sea algo medieval, sea algo de cromañones, lo que sea, va a estar siempre regulado y se va a detener el proceso hasta que sepan que ya no hay ningún, y no hay ningún resto y se hayan podido estrarar todos. Y obviamente no se puede comercializar en España con ninguno. Si se hace es o porque tengan algún permiso especial, ¿vale? O sea, de alguna manera, que vengan del extranjero y, bueno, tú los tengas el permiso para vender ese tipo de productos, ¿vale? Pero en España no es ilegal, de nuevo, pero sí, si tú lo haces con algo de aquí. Si alguien importa, yo qué sé, Trilovite de Italia, me lo invento. Pues sí que lo puedes vender. Tú puedes tener una página web, vendofósilesreales.com y puedes venderlos, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es decir, yo sé que hay un yacimiento en Cuenca, voy a Cuenca, lo saco y lo vendo. Eso es ilegal. Entonces, si compráis o habéis comprado, porque no sé si alguien habrá comprado para un regalo o lo ha visto y tiene un fósil comprado de esa manera, que no se asuste, no va a ir la policía a su casa. Es legal. ¿Ok? Bueno, voy a poner un rato la foto que está muy única. ver ahí, la chica con el fósil. Claro, la chica con el fósil. Siempre podéis comprar réplicas que es la forma fácil. La pregunta es, el debate que yo quiero hacer es, ¿creéis que está bien que haya gente que tenga esqueletos de dinosaurios como propiedad privada? Uf. ¿Os parece bien? Venga, gente, a ver, decirnos en el chat. ¿Creéis que la gente puede comprar lo que quieras siempre que tengas dinero? Es tu dinero, gástatelo como quieras. Si quieres tener un dinosaurio, tenlo. ¿Quieres comprar un bebé? Cómpralo. Si quieres comprar un... ¿Creéis que es eso? O no os parece bien. Porque pensar, claro, la diferencia de... O cómo abordarlo, porque yo... Imaginaos que yo me compro un dinosaurio. ¿Vale? Yo puedo hacer con él lo que me dé la gana. Como si lo quiero tener en un tráster o metido cogiendo polvo bajo una... Muchas gracias por esa raid. Pablo, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Aquí hablamos de ciencia. Estamos hablando de dinosaurios y de fósiles. De si es lícito tener dinosaurios o no tenerlos. Si está bien, ¿qué opinión tenéis? La verdad es que... Porque estáis diciendo que sí, no, nunca... Si ya no tiene uso científico posible, ya, pero todo tiene uso científico. O sea, se puede seguir necesitando... O cultural. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Redimiro. Dice, lo mismo que no me parece bien que un Picasso esté en manos privadas. Yo creo que hay cosas que son interesantísimas porque aportan a la humanidad. Un cuadro ya está ahí, pero si ha tenido un valor cultural para un tiempo determinado de la historia o ha tenido un valor... O todavía puede tener un valor cultural, por ejemplo, como también un un tiranosaurio rex que pueda estar en un museo y que pueda ayudarnos a comprender la evolución y que pueda ayudarnos a comprender cómo ha funcionado todo, creo que es un poco... O sea, yo me inclino más por el no, pero entiendo que a lo mejor quizá debería haber casos. Porque lo que dices tú de los trilobites a lo mejor hay tantísimos tantísimos que, o sea, no necesitamos más trilobites, ¿no? Habría que entrar en un margen como de... Mensajes cortos. Mensajes cortos, por si que si no... Ahí hay un margen porque, claro, un Picasso, un Van Gogh o lo que queráis, un Velázquez, un Goya, lo que os dé la gana, el pintor que os dé la gana, un de Gauguin, de quien queráis. El cuadro, al margen de que si alguien quiere estudiar las técnicas de pintura y verlo muy de cerca, es algo que no tiene una utilidad, ¿vale? No tiene una utilidad investigadora, salvo que alguien de verdad esté profundizando en los cuadros, no tiene una utilidad más allá, pero estos fósiles sí tienen una utilidad investigadora. Claro. Por lo cual, si alguien en su casa se ha comprado un dinosaurio completo y es de los pocos géneros en el mundo y puede ofrecer... Exacto, son exclusivos. El Tricerat... El Supersauro este que sacaba antes, Era como un Triceratus. Voy. Se han dicho que tiene marcas de pelea, de no sé qué, que sería interesante investigarlo para entender un poco cómo pudo ser su comportamiento o la vida que pasó y tal, ¿no? Todo esto, dices, es interesante, se puede investigar mucho, lo tengo que tener a mano y si una persona se lo ha comprado y lo tiene en su casa y no lo quiere esto, ¿qué hago? Es un bien científico. Claro, hay que pensar que esto no lo puede... Estas investigaciones, estos yacimientos, ¿no? Estas, estas expediciones cuestan muchísimo dinero y en la ciencia muchas veces no tiene ese dinero. Claro. O sea, ahí estaría el conflicto y luego lo que tú dices es la cantidad. Claro, un laboratorio no puede comprarse 33 millones que valía el más caro, ¿no? 31 millones era el T-Rex este T-Rex. 31 millones de dólares. No, no puedes comprarlo, no puedes, porque no puedes esto, incluso, no puedes preparar una expedición, pero hay empresas en las que un rico dice, oye, pues en vez de ir a una subasta que el precio se va a ir para no sé qué tal, yo me hago con vuestra empresa y me investigamos si es posible dónde puede haber y me va a salir más barato y voy a hacer un expolio de esto. Entonces, ¿qué es lo correcto? O sea, yo creo que debería haber Yo creo que quizá hay que verlo caso por caso, ¿no? Sí, caso por caso, por supuesto, pero los casos en los que dijéramos deberíamos poder seguir trabajando con este espécimen, yo creo que se debería haber algún tipo de legislación o ampliar eso para que si un grupo de científicos quiere estudiar el esqueleto que tú tienes, tú no puedas negarte. Tú no puedes decir es mío y el otro es mío y me la llevo. Si no, no, oye, la necesitamos y que no puedas rechazar eso y que esté documentado a quién pertenece, haya un registro. Claro, que haya pues como un comité del gobierno o de sanidad o de investigación o de ciencia. Exacto. Necesito, necesitamos investigar este tiranosorio porque es de esta época y queremos ver compararlo con otras muestras o un nuevo yacimiento que hemos tenido y tal. ¿Vale? Pues desde el ministerio justificas, tú presentas un esto y que no puede hacerlo, que por ley digan al dueño, oye, Nicolas Cage, no, Nicolas Cage no, pero el que toque, no sé quién es quien lo tiene. Nicolas Cage ya no lo tiene, se lo han quitado. Oye, bájate de la parra, déjanos verlo, no es solo tuyo, déjanos acceder a él porque lo necesitamos. Y que haya un poco esa legislación y que esté bien controlada, que no pase como las momias del Museo Británico, que te digan, no, tiene usted momias, no, tengo gente momificada, tiene este dinosaurio, no, yo tengo lagartos, múbicos, pero fósiles, fósiles, tengo lagartos antiguos preterificados, alguien ha dicho por ahí sacarle la médula y demás, no queda nada de ADN en los dinosaurios, ¿vale? Los fósiles, el proceso de fosilizaciones que se convierten en rocas, o sea, es imposible, en este caso, en otro tipo de casos de restos, por ejemplo, si tú te encuentras un hueso un poco viejo, sí que podrías intentar sacar ADN, pero en el, ya sé que lo sabes, Guasma, pero como no todo el mundo tiene por qué saber esto, pues lo cuento, que es muy interesante, pero un fósil que está ya enterrado desde hace millones de años, ahí no queda absolutamente nada de ADN y se ha convertido, literalmente, ha habido una transformación en piedra. Entonces, el tipo de exámenes que se hacen en los fósiles de dinosaurios son muy distintos a los que puedes hacer en un fósil reciente porque no puedes extraer ADN. Por ejemplo, de los neandertales, de los mamuts, que a lo mejor tienen como un millón de años, cosas así, sí que puedes todavía sacar ADN, pero en los que son de 65 millones de años o más, pues imposible. Mufis, ¿han dicho que en tu país está prohibido tenerlo? Está prohibido, pues no han dicho en qué país, para saberlo, para que nos informes también de dónde también pasa, yo estoy mirando en el chat, que dónde también es prohibido, o sea, si estáis escuchando desde otros sitios, decidnos si en vuestro país puede ser, en Argentina, el argentinosaurio no está en venta, ¿no? Y es que además en Argentina allí hay muchísimos fósiles también que se encuentran y claro. Claro, entonces, todo lo que sea, por ejemplo, esto no es discutir entre comunismo, yo creo que aquí no entro al comunismo, el argentinosaurio, no es hablar, creo que esto no es un tema de comunismo, es una cosa de valor científico, o sea, no es no respetar la propiedad privada, es, o sea, hay una cosa, no estamos hablando de eso, el tema es, yo tengo una cosa que tiene un valor científico, más allá y cultural, más allá de ser una producción de una persona privada, ¿entendéis eso? O sea, un cuadro, el Picasso, cuando hacía sus cuadros, Van Gogh, Van Gogh, hacía cuadros para venderlos, para vivir de eso, para hacer pasta, era un productor privado, tenía un producto y lo vendía, ¿vale? Luego es verdad que el Estado y las grandes, los museos y demás se han esforzado en, bueno, en protegerlos o agruparlos o tenerlos, ¿vale? Eso es otra cosa, pero en este caso el valor de los fósiles es científico-cultural, es decir, es una apropiación, llega a ser casi espolios y lo empezamos a sacar así y es que sálvese quien pueda, el que se lo encuentre se lo queda porque entonces nos estamos perdiendo mucho y de nuevo yo creo que no habría que revocar la propiedad privada. Si tú te has comprado un dinosaurio, bien para ti, pero si yo necesito investigarlo, te llevo una orden y te digo necesito tu dinosaurio. Necesito durante un mes hacer X test y te lo devuelvo, ¿no? A ver, necesito tu gafa, tu chupa, tu moto y tu dinosaurio. Y de hecho, lo interesante de los museos es que cuando hay pues eso, muestras expuestas se llevan a la zona de los, se llevan a durante un tiempo a lo mejor no están, en plan, esta muestra no está porque está siendo estudiada durante X tiempo, X semanas y vuelve al museo dentro de un mes, por ejemplo. Claro, es algo, o sea, quiero decir, no necesariamente, aunque igual, si tú quieres ser un coleccionista privado y te has comprado mucho un fósil y quieres montar una exposición, nadie te lo prohíbe que la cobres, pero hay que entender el potencial científico que me tienes que dar libertad para poder acceder a esa información porque si no, estás privando a la humanidad de unos conocimientos porque te apetece tener algo que rellene tu salón barra biblioteca. Entonces, yo creo que iría por ahí si esto yo apostaría. Un poco como los ingleses, en un mes te lo devuelvo, justo, porque el British Museum obviamente, pues eso. Y si es un científico el que lo tiene, es igual de privado, no todos los científicos además, estamos hablando de que la entidad científica no son personas individuales, es un laboratorio que forma parte de lo público, de una universidad, del CSIC, de lo que sea, es un científico, trabaja ahí, pero no puede, sería lo mismo. El laboratorio podría decir, vale, pues a este señor le quitamos el este durante un mes. luego eso, la cosa es que yo lo que haría es que tuvieras los científicos o los grupos de investigación de este campo tuvieran ese amparo legal de decir, si lo quiero, lo tengo, vale, con unas condiciones como que no se lo dañen o se responsabilice del buen estado del material y tal, o seguro que los pueda cubrir si en caso de que durante su manipulación ocurra algo, pero que puedan tener eso, es decir, si lo necesitamos, el estado o el ministerio nos va a amparar para que podamos solicitarlo y no se encabezone un señor con su propiedad privada y con trabas legales para que nunca podamos tener, pues podamos ver eso, un dinosaurio concreto porque solo lo tiene este señor. Mago, ya hemos dicho, las pruebas que se hacen en este tipo de fósiles nunca son destructivas, solo se puede meter en un rayos X a mirar la forma que tiene para hacerle un 3D, o sea, literalmente no se puede sacar ADN ni destruir. Claro, claro, obviamente la idea es no destruirlo, estamos hablando pues o prueba de rayos X o fotografía, o medirlo, o desmontarlo y hacer moldes porque a lo mejor pues yo digo, déjamelo un año, me hago un molde como el que hemos visto de la chica esa y ya con el molde, como es una réplica uno a uno y a mí lo que me interesa son los arañazos y las muescas que tiene, me vale, o por ejemplo, estas nuevas tecnologías que hay de impresión 3D, que literalmente es una cámara que va rotando y eso ya existe con un objeto más pequeño que va rotando, yo puedo desmontar el dinosaurio, coger pieza a pieza de hueso, hacer una, con una cámara que rota en 360 y toma muchísimas fotografías para hacer una, un modelado 3D digital y yo le digo, ya tengo el molde dentro del dinosaurio con todos sus arañazos y tal, para ti, toma, te lo devuelvo, no te lo he tocado, no te lo he arañado, yo ya tengo un molde en 3D y ya si quiero, me lo puedo imprimir con una impresora, solo necesito la vértebra a 27, me la imprimo con una impresora 3D y la mido, la estudio, la comparo con otra, ya no necesito más tu dinosaurio, quédatelo, y este trabajo lo he hecho en 3 meses y te lo devuelvo, o en un año o lo que sea, depende de lo que necesites, sí. Obviamente siempre sin dañarlo, pero hay muchas tecnologías que permiten analizarlo, o sea, o las propias casas de subasta antes de subastarlo, estaría interesante también. Contraban con los científicos y le dijeran, tenemos esto, tiene potencia científico, se va a subastar, lo queréis valorar, queréis tomar muestras, queréis hacer moldes, tal, hacedlo, y luego lo subastamos. Claro, eso sería bastante interesante y además así todos ganan. no le gusta tanto porque como que les dan prioridad a la venta, es falso, esto es un fósil falso, dirán los científicos, entonces no lo pueden vender. A lo mejor la propia casa Christi y además puede ser una manera interesante de oye, nos lo valoráis, nos decís, nos hacéis un análisis como al margen de la documentación que traiga el fósil, podéis hacernos una segunda opinión, una segunda valoración, un análisis por pares, como se suele decir, que es muy científico, y decir, nos lo valoráis y a cambio os dejamos que toméis todas las muestras, medidas, fotos, lo que queráis. Sería interesante, la verdad. Estaría guay. Por lo menos para protegerlos, no solo pienso en los museos, yo digo como valor científico. Sí, sería bastante guay. Ideas, ideas, gente, ideas, me gusta. Si se hizo a Gollum pueden escanear todo. Claro, sí, hay unas tecnologías que son increíbles, ya las he visto en alguna feria, que literalmente tú pones una cosa en medio y hay una cámara que va girando, está robotizada y va girando alrededor y hace en vertical, en horizontal, gira formando una esfera, y lo que hace es que documenta todo el objeto que tienes y ya te hace un molde 3D y con ese ya puedes sacar réplicas con una impresora 3D o trabajar con él por si lo tienes para algún diseño o ingeniería, lo que quieras. Ya no tienes que ir diseñándolo a mano, dibujándolo o lo que sea. Las piezas más complejas las puede hacer replicadas digitalmente uno a uno. Fíjate lo que dice Amparo, muy interesante, hay colecciones privadas de diferentes cosas, cuadros, sellos, trajes, etcétera, que se dona a un museo concreto en vez de a los herederos. Eso es un punto interesante, porque al final imagínate que hay un tipo de bienes que serían bienes de este estilo que podrían tener valor científico, valor cultural, valor histórico, lo que sea, que en un momento dado se puedan adquirir dentro de una legalidad pero que estén anclados a un esto no es heredable, simplemente tú te lo compras y sabes que es algo que tienes que después volver al público o a la ciencia o a los museos o a lo que sea. Eso sería interesante. Claro, por ejemplo, que eso no se pudieran heredar, fueran bienes no heredables. Tú lo has comprado, has disfrutado toda tu vida, tan contento y cuando te mueras pasa a ser del museo o tal, o sea. Estaría chulo, la verdad, algo así, que hubiera como un grupo de cosas que volviesen, que volviesen a la humanidad en general. Pero bueno, también pasa, o sea, con el arte en realidad es lo que estábamos hablando antes del vídeo de Puto Miquel que hay museos también. Se llama así el youtuber, Sí, sí, no es que le estemos insultando. A Puto Miquel echarle un ojo, es un canal interesantísimo sobre historia, ¿vale? Y sobre paleontología y echarle un ojo, ¿vale? Porque enseña mucho y de forma muy divertida y da esa vez de que solo conocemos los clichés de la historia. Darle una probada que está muy bien. Sí, sí. Ahora lo paso por el chat. Está bastante guay. Y claro, cuenta todas las andadas del British Museum contra que sí, pues, ¿qué pasa, no? ¿Cómo adquirimos esto? Porque claro, en plan, muchas cosas del British Museum también son robadas. En plan, que los ingleses fueron por ahí robando cosas, sacas coporro por todo el mundo y se lo trajeron ahí, ¿no? Y ellos lo tienen, obviamente, muy bien conservado, está abierto al público, pero, pues... Pero ¿a quién pertenecen estas cosas? Es que claro, pasa mucho tiempo. Algunos dicen, claro, es que ya ha pasado mucho tiempo. Ahora, cuando están aquí, pues tienen un valor porque están todos unidos en un lugar que es muy reconocido, que tiene los medios para cuidar de cosas. Uf. Pero ahí dices, ¿a quién pertenece? ¿Pertenece al país donde, por ejemplo, cosas como la pirámide, que es lo que siempre se saca? O sea, tú te vas, incluso en el Louvre, hay cosas de Egipto y tal. ¿Pertenece al país que lo descubrió, a los que descubrieron, al país del que los descubrieron? ¿A si esto aún todavía era colonia de aquella época? ¿Al que primero lo roba? ¿Al que primero llegó lo robó y nadie se enteró? ¿Cómo funciona esto? Entonces, está difícil, es un tema complejo, pero con esas, y con las momias pasa algo parecido, porque las momias son un elemento que sí que se puede investigar mucho, ¿vale? No es un elemento artístico, tiene su potencial científico. Sobre la conservación de tejidos, ahí hay ADN, por ejemplo, todavía, no están fotisitadas, ahí se pueden ver técnicas. Y una cosa muy interesante es que la ciencia va avanzando, Guille, a lo mejor hay técnicas que hoy no podemos hacer, pero que dentro de, a lo mejor, 50 años, sí que se pueden, sí que se pueden hacer cosas nuevas e interesantes. Entonces, si tú dices, vale, te cojo esta momia a 15 minutillos, te hago aquí las pruebas, pero es que a lo mejor la vuelves a necesitar, ¿no? Que esté siempre disponible también para, cuando haya nuevas técnicas. Claro, o sea, pero es eso, que por eso digo que lo ideal sería una legislación, yo creo que pudiera decirte, oye, pues imagínate que descubren una técnica de, de hacerle un tag a una momia y lo puedes ver todo sin dañarla y mucho más sensible y no sé qué. Podés volver y decirle, oye, déjame la momia, sácamela, no sé. Sí, sí. Sácalala del congelador, que le dé un poco el aire y vamos a darle una pasadita. En un museo de estos también, creo que fue en Bélgica, yo también vi momias bastante bien conservadas y que, o sea, me impresionó bastante, la verdad. Tengo que decir. Y también en Berlín está el rostro de Nefertiti. Es verdad, y en Madrid tienes el museo, el museo de América que tiene momias, no egipcias, sino tienes el, el momias de aquella zona. O sea, no tienes momias egipcias per se, pero también tienes gente momificada y podéis verla. O sea, también otra cosa que dice, por ejemplo, tú, Miquel, mira quién ha llegado, Eva Triceratops. Eva, ¿cuánto crees que vales en millones de dólares? En millones de dólares, ¿cómo están tus fósiles? También, también, ten cuidado, que está, que Nicolás Keitsch está sin cráneo, está sin dinosaurio, tiene un hueco en el salón, ten cuidado. Pero, pero es verdad que lo que yo pienso es, y una cosa que dice el vídeo este sobre el espolio en el museo, el vídeo se llama Robo en el museo, lo conté fácil, que dice que la ventaja también de este espolio, de este, no, de este robo entre naciones es y quién lo tiene, la ventaja es que también estás dando a conocer cosas que no habría, que no puedes encontrar en tu país, o sea, por ejemplo, en España a lo mejor. Ya, pero siempre puedes hacerlo de manera legal intercambiando, ¿no? Claro, claro, la cosa es que el hacerlo descarado es peor, ¿no? Porque, claro, claro. Porque se siente esa sensación de que me lo han quitado, pero la ventaja de esto es que se puede hacer réplicas o traer cosas que no va o se pueden ver porque no está en tu país, o sea, imagínate que solo pudieran ver las cosas de Egipto en Egipto, sería un poquito de aquella manera. Claro, pero lo suyo sería que aquí hubiese momias de Egipto intercambiadas por, pues alguien ha dicho, cosas de la Alhambra o cosas de, yo qué sé, de un antiguo, una antigua villa romana o un poco de, claro, es que si vas a Roma, flipas con las cosas que hay de Egipto por ahí, o sea, es alucinante. Claro, es que al final debería ser un poco esto. Lo bueno, por ejemplo, de los dinosaurios es que, como hemos dicho, se pueden hacer réplicas. Esta chica tiene esta réplica de la foto y tú esto te lo pones en Museo de Ciencias y dices, a mí me vale. O sea, y los niños que vayan a ver los dinosaurios, a mí me vale. O sea, está detallado, tiene los dientes altos, la proporción, tamaño, escala, pues, ¿por qué no? O sea, puedes tenerlo, ¿no? No, deberían, esto ayudaría bastante, que es una facilidad que tienen, que a lo mejor no puedes poner un póster de la Mona Lisa en todas partes, pero, yo ya veo la Mona Lisa, o la Yoconda, según del pueblo que seáis, de la pedanía que seáis, pues se llama de una manera u otra, pero la verdad es que es una cosa que es una lástima, no poderla, solo se vea donde se ve. Claro. El valor que tiene y el peligro de moverla, eso también es otro factor, o sea, juegan muchos, pero de nuevo, y además que está lleno todo de gente, no se ve nada. No se ve nada, o sea, y además la ves como a cinco metros, o sea, la ves en chiquito, o sea, la ves muy pequeña, pero ahí está, y solo la puedes ver si vas a París. O sea, claro. También es que el valor de la réplica, un póster de la Yoconda, no es lo mismo que el original, pero un fósil de dinosaurios replicados, sí que da el pego. También está ahí un poco el valor. no es lo mismo que el original, entendemos que no es lo mismo que el original. No es lo mismo, pero impresiona igual. Claro. Para el usuario medio. A lo mejor si tú eres paleoantropólogo y te interesan cosas en particular, a lo mejor no te sirve un fósil, pero si eres el público medio con un conocimiento average de fósiles de ironsaurio, pues te da el pego. O sea, no te importa, ¿no? Es cuestión de también la impresión que da el objeto. Es lo que decíamos un poco al principio de ¿por qué la gente solo compra tiranosaurios y no compra amonites que valgan millones? Pues porque los amonites son una puñetera caracola. O sea, pueden ser muy grandes. Aquí en el Museo Geominero hay uno que es así de grande, es como una rueda de camión. Pero... Qué guay. Es una puñetera rueda de camión. Es una caracola. O sea, no tiene ningún potencial atractivo. Pero, joder... depende para quién, claro. Claro, a nivel de... Es más un nivel social ya, ni cultural, yo creo. Ya es más social. No impresiona tanto como un T-Rex. Que un T-Rex. Claro, tú ves un T-Rex y dices, joder, qué chulo, ¿no? O sea... Claro, como dice Wasserman, un Amonite no tiene 98 dientes. Claro, o sea... Es más, la gente, por ejemplo, lo mismo en Emusas de Ciencias, tiene un oso cavernario real, sé si que no es de pega, está entero, lo podéis ver, es gigantesco y está puesto muy chulo. Y sin embargo, tú, la gente está viendo dinosaurios y son todo réplicas. Claro. ¿Por qué flipas viendo un dinosaurio? Tienes el punto exótico, un oso cavernario muy impresionante, pero qué. Es como los osos actuales. Al final es cultura popular. Claro, pero un oso no te impresiona. ¿Por qué? Porque ya has visto un oso. O sea, quiere decir, todos hemos visto un oso alguna vez en el zoo o en... Sí. No impresiona. Un cavernario podría ser más grande y consumir menos cocaína que los osos actuales. Es un cavernoso. Pero no podría ser... Pero no tiene nada especial. Pero ¿quién ha visto un dinosaurio? Nadie. Ahí está el potencial. Exacto. También... Me llamó la atención cómo la gente se pelea y cómo... uno de estos caprichos de los ricos. Sí, un poco, ¿no? Porque al final es lo que ha dicho alguien en el chat, creo que era Charo por ahí arriba, que es... Ya no es que lo hayas comprado o no lo hayas comprado, ¿vale? O sea, no queremos ponernos aquí a robar cosas a gente que se ha gastado su dinero, sino es ¿en qué sociedad vivimos que tienes la necesidad de tener un bicho de cuatro metros de alto por doce de largo en tu salón? O sea, realmente, yo lo que cuestiono aquí es realmente... O sea, es que no le veo realmente el valor individual de tener algo así. Es muy guay, pero ya, o sea, la primera vez que lo ves, luego ya es como una cosa que está en medio que le tienes que quitar polvo y que podría tener un uso más interesante. Entonces, bueno, que lo hayas comprado, pues muy bien, pero yo creo que las personas que compran este tipo de cosas, sobre todo de estos tamaños desorbitados y muy completos, esqueletos totalmente completos con el 90% de los huesos y demás que puede tener un valor impresionante para la humanidad, tú lo tengas que tener. ¿Por qué? Pues porque más fuerte, más rápido, más furioso. Todo más. Yo lo que me... Lo que yo estoy pensando es... O sea, yo he pensado con el dinero. Claro, es poder, al final. Pero yo digo, si yo tuviera este dinero, ¿vale? Vamos a ponernos con el dinosaurio, con Stan. ¿No? Te hemos dicho 30 y... Vamos a redondear 31,8... 32 millones de dólares. 32 millones de dólares, ¿vale? Y hemos dicho que un dinosaurio de estos valga unos 100.000. Vamos a coger eso como estándar. Con un millón de dólares tengo 10 réplicas de dinosaurio. O sea, con uno, con un millón, o sea, con dos millones tengo 20 réplicas. pero es que incluso la réplica, ¿para qué metes esa réplica tú en tu casa? 20 réplicas y me dejo un millón más en construirme un edificio que sea un puto museo de dinosaurios. Ok, vale. Me sobran 29 millones de dólares para hacer una película con Nicolas Cage. Te encanta, Nicolas. Están malinversionando, están malgastando el dinero, o sea, yo lo pensaría así. O sea, de tener un dinosaurio y decir, joder, no, yo me molan los dinosaurios, a mí me molan. Yo de crío era súper fan de los dinosaurios. Todo el que estudia dinosaurio, yo era de esa clase de críos que me vendían lo que fuera. ¿Vale? Y creo que las galletas de dinosaurio son las mejores galletas de dinosaurio. Estoy de acuerdo. Las galletas del mercado. Estoy de acuerdo. Tienen mucha azúcar, pero no tienen grasa de palma. Ventaja positiva. Así que, están buenísimas. Solo dejan a niños ciegos para construirlas. Solo dejan a niños ciegos de diabetes, pero no te engordan con grasa de palma. No, 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 es que para cortar las cañas de azúcar es horrible, se queda ciega la gente. Es que es eso. Pero, pero, yo te voy a decir, yo, digo, me gustan, joder, me pondría a investigar y diría, ¿cuántas réplicas? Y me hago un triceratops, tres velociraptos, y me monto un edificio, la de mi mansión en California donde la tenga Nicolás Cage, y me monto de verdad un puñetero museo que entre y sea como ver el parque jurásico con, hay un triceratops, aquí el otro. Con un montón de plantas. Con plantas, con, aunque sean de mentiras las plantas, y con plaquitas incluso explicándomelas. Todo, todo, yo me lo haría así y me gastaría y me sobrarían, varios millones de dólares. Varios millones de dólares. No, pero al final esa es la exclusividad, es que se trate esto como si fuese, pues el poder, es lo que han dicho. Yo creo que es más, es eso, el por qué puedo y a mí sinceramente el por qué, por qué puedo sin plantearte la ética de lo que esto puede conllevar ni mucho menos es un poco de estúpidos. O sea, de que la humanidad se va a pique y que mucho del problema sale cuando empiezas a tener muchísimo dinero, ¿no? Porque si eres estúpido pero no puedes comprarte nada, pues te quedas estúpido pero nadie se da la cuenta, no era como antes. Nosotros éramos igual de estúpidos pero no había 20, o sea, no había Facebook ni nada, había un 20 que no tenía nadie. 20 es muy boomer, ¿eh? Esa es muy boomer. La ética es subjetiva, yo creo que hay ética que es universal, lo que pasa que al final muchas veces tus ganas de creerte mejor que los demás ganan, pero en mi opinión mucha de la ética que existe es universal al ser humano y es intrínseca porque todos en este mundo sabemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo y sabemos diferenciar de un montón de cosas. Lo que pasa es que muchos intereses pues van por donde van y eso lo sabemos todos, claro. Claro, también es un poco la sensación de poder, es que es eso también porque claro, yo por ejemplo yo soy una persona que si me ofrecen una réplica de algo, o sea, yo hace poco he comprado el número uno de Superman, no el de verdad, la primera aparición de Superman, la primera aparición de Flash, os tengo aquí y os lo enseño, un segundo. Venga, dale, dale. Guille, su coleccionismo, se va a hacer rico cuando venda todos sus cómics. Espérate que no vuelve, ¿te imaginas que se ha ido y ya no vuelve jamás? Sí, la verdad es que a Guille le encanta coleccionar pero le tengo un poco en plan cuidado, no colecciones absolutamente todo que te quedas pobre. Os entro un poco, esto es un poco un tema para que veáis. Mira, yo compré en la tienda aquí en Madrid que trae cómics, grapas de importación y yo he comprado esto, ¿vale? Este es el primer ¿Está abierto? de la Missing Spider-Man 1. está en... Ah, vale. O sea, se puede abrir, ¿vale? Es igual, es una réplica uno a uno, está en inglés, como el que salió el primer Spider-Man que tenéis con los Juegos Fantásticos y es una empresa que está sacando pues primeras ediciones pues de eso, por ejemplo, la famosa primera aparición de Superman, El número uno de Action Comics. Vale. En colores bonitos, se ve ahí, nos da mucho reflejo, ¿no? Vale. Esto, esto puede valer el original, ¿vale? Mucho, mucho, mucho dinero. Y esta es una copia uno a uno, incluso en las páginas interiores, te vi en las clásicas anuncios, la clásica publi de las pelinas de los cómics antiguos, es de mándanos un centavo y te mandamos tu pin de club de fan, lo que sea. Es igual, exactamente igual. El papel, encima, es de mejor calidad, ¿vale? Por cierto, si los queréis buscar o los encontráis, a mí me valieron dos, tres euros cada uno. Porque son réplicas. Pues son réplicas, pero son exactamente iguales, por delante y por detrás. O sea, creo que lo único que está cambiado es esto, el número aquí que viene, que es como el código de barras moderno, pero el resto es igual. Entonces, yo no quiero el Superman, la primera aparición de Superman y que me cueste un millón de dólares o dos. Porque no los tienes. Espérate a que los tengas, a ver qué pasa. Pero si los tuviera, o sea, es el estatus de decir tengo el original. Pero a mí me hace igual de feliz tener esto. O sea, quiero decir, me vale. Porque es una cuestión mental de saber si eres feliz con la réplica o necesitas el original para... ¿vale? Mira, te dicen cuando vendas el dinosaurio te los puedes comprar. Ojo, a lo mejor en unos años estos facsimils, ¿no? Valen un dineral porque como a lo mejor son tiradas limitadas y yo qué sé, en 20 años esto vale 100 euros cada uno. Si es que todavía queda planeta. Si no nos autodestruimos. Si no nos hemos autodestruido a lo mejor valen 100 euros cada uno. Guille, mentalidad de pobre. Mentalidad de pobre. Si es que eres pobre porque quieres, porque no te compras los cómics de un millón de dólares. Es que es eso. Es que no sabes el valor real de las cosas. Mensajes cortos. Además, esos productos caros cuesta un dineral porque luego tienes que pagar a una empresa que te certifique que están en la calidad y que te digan que tienes que pagar a una empresa. Si hay una empresa que tiene una certificación del 1 al 10, es una empresa internacional y le mandas lo que sea, sobre todo cosas de coleccionismo de este tipo y te hace cartas magic, te hace cómics, te hace videojuegos y te evalúa todo. O sea, si la caja está rota, si tiene una esquina doblada, si tiene un arañazo y todo eso lo valora y te dice cuánto puede llegar a valer. Claro, pero que, de nuevo, es la necesidad de tener el original, de tener el poder fardar de ello. Puede ser, sí. Bueno, o también para hacer dinero, como nos dice Chuso, puede ser para, obviamente, que estés utilizando la fiebre del coleccionismo también para después venderlo. Que eso también pasa con muchas otras cosas como joyas, oro, por ejemplo, va subiendo el valor y al final lo vendes. No es porque tú personalmente lo quieras, sino porque lo utilizas como inversión. Pero, por ejemplo, el dinosaurio, este, el gran stan, el gran stan, eso es una peli. El stan, este, el tiranosaurio, va abajo de precio porque ya fue una moda pasajera. Claro. ¿Cuál es al final la clave de todo esto? O sea, es un poco como, no sé, son modas, es poder, es caprichos de rico, es un poco mezclarlo todo, la necesidad de tener estas cosas cuando puedes tener réplicas bastante aceptables. Ojo, incluso eso, montarte tu puñetero museo y te gastas la mitad. O sea, cogiendo eso, el dinosaurio más barato que hayamos visto o los tres más baratos, yo me puedo montar un museo con mi dinero, gastándome esa cantidad. O sea, no es tan descabellado. Y sin embargo, pues no, necesitan el más caro, el más grande, el más. Más rápido, más furioso. Rápido no, porque no pueden, estos corren ya, estos ya se los corren en el carricoche que llevan debajo. Ya sé que son grandes, pero no, podrían correr muy rápido con lo grande que era el T-Rex, ¿no? No, el T-Rex creo que sí, no mal no recuerdo cuando lo vi en su momento, creo que podía llegar a los, a los 40 o 50 kilómetros por hora. Pues va más rápido que yo al trabajo. Yendo a full, yendo a full, a correr a tope, o sea, en plan a muerte. Lo que pasa que, claro, menos mal que tenía la cola larga porque los bracitos no les servían mucho para el equilibrio, ¿no? O sea, porque el pobre mío se iría a casa. Eran vestigiales. Se daría la cabeza con las cosas. No, no lo usaban, ¿no? Yo no he leído si tuvieran alguna utilidad. Más que eso, ser vestigiales, son como otros animales. ¿alguna utilidad podrían tener? Bueno, es que es muy pequeña, sí. Es que me parece increíble las banditas de los dinosaurios. Es que para liarse cigarrillos y un poco más. Sí, pero luego se tienen que llegar a la boca. Es que no llegan, claro. Es que... Como se echaban el cigarrillo, se tiraban así a la boca. Yo pensaba que el meme era una exageración del tamaño de los brazos, pero es que estoy viendo aquí el stand, ¿veis? Y tiene unos bracitos chiquiticos, chiquiticos. Mira, mira, mira lo de lado. Es que de lado no es nada. Quiero decir, eso si te lo pones en plan alita de pollo, ahí no sacas nada. La parte de abajo, por cierto, es el vientre, que parece como un ala que le sale. No, no, es el vientre. Era barrigudo, era barrigón. Era barrigudo, pero son manas chiquititas. Lo que había dicho es que puede que no corriera. A ver, cuando se dice correr no hace el sentido humano de cómo corremos nosotros, sino dar pasos muy largos a cierto ritmo y llegar a esa velocidad, pues claro, un paso de estos bichos era gigantesco. Y esto se hace con simulaciones con ordenador, obviamente. Sí, sí, eso podríamos hablar un día de cómo se sabe, por ejemplo, hace poco se volvió viral, ¿no? Lo viste el tiranosaurio con morros, lo Carmen de Mairena. Ah, sí, que descubrieron que tenía labios. Los labios, que tenía para poder ser los dientes, que no llevaban a la vista siempre. A ver, voy a buscarlo. Le puse unos morros de pintalabios bastante siniestros, pero es eso, esas cosas, mira, por ejemplo, lo han averiguado ahora. Esta noticia, espera, lo que estabas hablando, te lo he buscado, esta noticia salió el 31 de marzo de un paper que acaba de salir que los dientes del T-Rex estaban protegidos por labios tipo lagartija, o sea, no tipo de Carmen de Mairena, eso era un meme, obviamente, pero nosotros siempre lo dibujábamos con los dientes fuera, en plan, como si se colaba, iba con la boca secada, ¿sabes cuando sonríes mucho y hace viento y se te quedan los labios así puestos? Pues el pobre, claro, pues no, él tenía un labio que le protegía estos gigantescos dientes. No se podía dar, como dicen, el lifting, no podía darse coco, porque no le llegaban las manos. La evolución le dijo, ten labios. ¿Coco o cacao? Cacao y coco, cacao, cacao en los labios. No se puede dar cacao en los labios porque no llegaba, entonces, claro, pobrecito, los hay puesto 27 kilómetros por hora, vale, vale, yo sé que no era mucho porque cuando vi en Parque Jurásico que les persigue, en la primera, primera, primera de todas, que les persigue en el jeep y el jeep lo aceleran, le dejan atrás porque no puede llegar a correr. claro, bueno, pero es una película, no sabemos cómo de basada está en la realidad. Bueno, decían que es un momento, sí, que por eso también muchos fallos de los que tiene son porque no había descubrimientos de la época. Claro, claro. Por ejemplo, de las plumas que mencionamos y tal. Pero aún así, Michael Crichton, que fue el escritor original de la novela Jurassic Park, hizo bastantes cosas muy guays. Oye, ¿querías hablar del ámbar que lo has mencionado antes? Sí, del ámbar, del ámbar, que no me olvido. El ámbar también contaría como fósil a nivel legal y de eso, por ejemplo, se pueden comprar bastantes a un precio muy interesante si os interesa, pero no, se pueden comprar originales, eso también lo he visto un poco como los trilobites, creo que no, cerré el link y no lo tengo, pero se pueden comprar de nuevo, es algo que si os interesa, si sois coleccionistas, aparte que el ámbar se usa en joyería bastante, con lo cual, otra vez es que encontréis un ámbar como el de Parque Jurásico con el poquito dentro y eso. Mirad, eso va a ser difícil. Os voy a enseñar este ámbar que se descubrió hace dos años, más o menos, que es un ámbar muy especial porque es una hormiga que se quedó atrapada, pero no es una hormiga cualquiera, es una hormiga que tenía un hongo saliéndole del culo. Había sido infectada por el hongo, originalmente, supongo, uno de los abuelos evolutivos del hongo de Lastofas. Sí, el Cordyceps, claro. Tremenda hormiga zombie, amigo. Este fósil, por ejemplo, te puede costar un dineral. Ámbar podéis comprar porque, al fin y al cabo, es resina fosilizada, o sea, no tiene más. Pero, y habéis dicho hasta que los vikingos lo usaban y se usaban para esto, pero que tuviera ese, detalles como esto, este ámbar, si se subastara, a lo mejor podía llegar a valer mucho dinero y más ahora que con el Lastofas, ¿no? Que le ha dado mucho bombo, pero el, el, estos serían los que valen dinero. Sí. De nuevo, si queréis tenerlo, el de Parque Jurásico, se vende la réplica por ahí a no sé cuánto dinero. con el mosquito. Está, está chulo yo. Por eso os digo que si queréis tener, ámbar lo vais a encontrar, pero, hombre, si queréis como el de Parque Jurásico, os recomiendo que compréis la réplica porque, porque es lo que todos queréis, que tenga un bicho dentro, que es lo que vende. Hombre, mola. Dicen que si el hongo se podría revivir, no lo sé. Yo sé que el ADN de, en general, del mosquito, porque una vez traje aquí a una chica que es paleontóloga que sabe bastante de dinosaurios y nos contó que es muy difícil traer el, el ADN del mosquito para, por ejemplo, pues hacerlo de Jurassic Park. Eso sería imposible. Pero no sé cómo está el tema esporas porque, claro, los hongos se reproducen por esporas. Si este hongo... Y hay esporas que tiene mucha resistencia, es verdad. A ver, no sé cuánto, 50 millones de años. Sería mucho estirar el chicle, la verdad, quizá demasiado, pero a lo mejor si fuese algo más reciente quizá sí se podría. Yo pondría mi dinero a que no, pero tampoco te puedo asegurar 100%. Es que 50 millones de años son muchos millones, ¿eh? Para esporas, que son complejas. Para esporas son mucho y luego habría que ver cómo ha estado conservado. Claro, en plan, le ha dado la luz, le ha dado, yo qué sé, a qué temperatura ha estado este ámbar. Claro, si te da el sol ahí, pues toda esa radiación solar también te consume el ADN dentro de la espora, pero estaría guay. Sería, todo eso son factores que cuentan. Hombre, que tengas ADN sí, pero revivirlo, no creo, no cuentes con ello, como decía el otro. Por cierto, encontré ya el programa de los dragones, por si no queréis. Ah, sí, pásalo si quieres por el... Y el de los vampiros también, tengo los dos localizados. ¿qué no hemos hecho en este programa, Guille? Pues tengo un programa pendiente de hacer para que hablemos un poco de la sequía, a ver si la semana que viene podemos tenerlo. Madre mía. El pino, ya ha pasado mi tiempo de hacer el pino. Ya no tenemos movilidad en los hombros para eso. Mira, yo os he puesto el de los vampiros y el de los dragones, ahí están en el chat, para que los tengáis. Echarle un ojito. En Spotify, os he puesto el enlace. Pero están también en Ebox, en Apple Podcast, Google Podcast. El de los dragones, por cierto... Donde no estamos es en Podimo, que no nos pagan. Oye, si nos quieren pagar... Si nos quieren pagar, que paguen. Pues esto es darle like a todos, igualmente. Os lo veis y se lo paséis a vuestra cuñada, a vuestra prima, a vuestra vecina, hay que ser esto. Exacto. 56 Caneus, bienvenidos, ¿cómo estáis? Tampoco... Ya nos queda mucho. Han llegado a echar el cierre. A ver no más a la persiana. Bienvenidos, muchas gracias por ser reír. Era una página web que tengo aquí que es Zoid Paleotech. La encontré buscando un poco, la pongo ahí en el chat, Laura. Voy. Es de Reino Unido, ¿vale? Y pues tiene un poco de todo, hablan... Si le queréis echar un ojo, está en inglés, no tiene traducción, lo siento. Uh, te puedes comprar herramientas para excavar. Pero vienen herramientas para excavar fósiles, te enseñan guías de preparación. Estos también pueden hacer, de los que podría llegar a contratar para que te hagan revisión de fósiles y tal. Y tienen todo, desde las típicas sopladoras de aire para limpiar, tienen de todo. Tienen de todo, tienen de todo. Tienen cepillos, el precio es caro. Lijas. Sí, os lo digo, tienen de todo, pero... Estas lijas valen 0,95. Son baratas. ¿Queréis lijas? Tienen de todo. Fósiles sin preparar, te venden fósiles ya esto, te venden de todo. O sea, es una web súper chula. Esto me lo muere. Esto mola bastante. Es una web que, ya te digo, localizando de esto y se puede utilizar. O sea, tiene un precio, pues ahí no sé... 6,95. Tienes ese fósil ahí. ¡Qué chulo! O sea, es 6 pavos. Claro, lo que pasa es que el fósil está así, medianamente en crudo. Pero bueno, si tenéis un... Augusta hace una manualidad y tenéis tiempo libre, pues mira, lo podéis pillar. Obviamente, estos que se venden son porque ya tienen lo que dice Laura. Son del ejemplo de tienen muchos o hay yacimientos con cientos de ellos y se lo pueden permitir. ¿Vale? No es tráfico ilegal ni nada y la web no está ni de la deep web ni nada. Lo tienen todo y podéis comprarlo y tienen toda la información que queráis. Sí, sí, venden fósiles, pero no fósiles como ultra extraños. Son cosas así más normalillas. Claro, venden... Y además, ellos te los dicen por dificultad. Los tienes amonites, vertebrados y te lo clasifican según la dificultad que tengan. En plan, pues algunos vienen que solo hay que sacarlos. Por ejemplo, si... Mira, lo pone aquí. Dice los fósiles fáciles. Son aquellos que no requieren mucho equipo y herramientas para trabajarlos. Son piedras suaves como, no sé lo que es sail. Traductor, por favor. Gracias. No me he secado. Sellar. No, no, sail no. Esquisto. Esquisto, por ejemplo, que son muy fáciles de limpiar si tienes un escalpelo y tal. O sea, que no llevan mucho trabajo. Y si, por ejemplo, te vas a nivel experto, te dice, estos son piezas. Voy a traducirlo aquí, que tengo el traductor a mano, así no tengo que estar leyendo. Son las más difíciles y requieran el uso de trazadores y abrasivos de aire para lograr los mejores resultados. O en su caso, conocimientos de preparación química. Estas piezas son las más adecuadas para los preparadores más experimentados y con ganas de enfrentarse a un reto. te los venden como manualidades para sacar limpio el fósil. Qué chulo. Entonces, bueno, pues está bien porque si tienes interés y te gusta esto y tal, pues yo quiero tener uno. El precio va subiendo, o sea, hay algunos que según el tamaño y tal, pues el precio va cambiando. O sea, aquí hay uno que estoy viendo que vale 180 pavos o tal. Es un hobby chulo. O sea, te explican, tienen como un blog y eso te explican todo. Así que, echarle un ojo. Si no tenéis un hobby, pues me acabo de descubrir uno. Lo que pasa es que a lo mejor tenéis que pagar aduanas porque siendo de Reino Unido... Sí, además con el Brexit y eso y bueno, y que es caro. O sea, si os ponéis a ver herramientas, sobre todo las que son de equipos, más que ya no solo lo que serían martillos y escalpelos y estas cosas, sino ya cosas más complejas como eso, como un compresor de aire y tal, el dinero se os puede ir. Pero yo que sé, hay gente que tiene hobbies caros. Si tienes dinero y te apetece, tampoco hay tiempo libre. Warhammer también es muy caro, ¿no, Ville? Warhammer es muy caro. Las Magic también. Estamos metidos en el plástico y en la Magic el dinero. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene un veneno, así que si os lo podéis permitir, pues mira, es un hobby esto, no tenéis que cogerlo más caro, a lo mejor podéis coger un fósil de 7 euros, de los que son fáciles y con un par de herramientas que no son... Oye, para un regalo, para un regalo me parece bastante guay. A mí me regalaron, que eso sí que lo venden y eso lo podéis comprar barato, los típicos, una cosa que es una tienda que vende cosas de ciencia, como para niños, me regalaron, me gustó mucho y que te venía con unas herramientas y un bloque así como de escayola y dentro vienen las piezas de un esqueleto y no se abrió y luego lo montas. Entonces lo tienes que ir rompiendo y limpiando. Sí, y queda muy chulo. Sí, mira, lo tengo aquí, para que veáis cómo queda, que me lo regalaron, yo monté y joder, qué chulo. Dice, ¿ves? Este es tu futuro. Ojalá nos fosilizásemos todos, pero me parece a mí que está complicada la cosa. Oye, ¿vosotros os haríais momias? Es que tengo de todo, ¿habéis visto? Madre mía, la mudanza va a ser, guau, qué chulo. Es así, y entonces viene por piezas, ¿vale? Se pueden sacar, viene desmontado y viene metido en un bloque de esto, esto viene separado, obviamente, pero todo lo demás viene separado por piezas, desmontado, ¿vale? Y viene en un bloque, pues como así, de escayola y vas rompiéndolo y luego vas limpiando las piezas en un barreñito con agua. Entonces, está bien, si lo queréis regalar a un niño o a alguien adulto que le gusten los dinosaurios, está guay, está chulo y creo que valía unos 20 euros y tienen varios modelos. No me acuerdo de la marca, pero vamos, buscad eso, desentierra tu fósil o algo así era y lo vais a poder, vamos, como si no tenéis a quien regalar algo, pues le regaláis esto y queda muy chulo. Un niño de 45 años, me encanta eso. Un niño de 45 años, oye. Dice Borrasu, por fin subo a bordo, llevo dos horas persiguiendo el Beagle. Me lo imagino nadando detrás del barco. Es eso que chapotea detrás de la estela del barco. ¡Acelera, que nos pilla! Dice, no, ya tengo una momia, una momia de vecina. Bueno, puedes completar la colección con un dinosaurio. ¿tú te momificarías? Sí, mazo. ¿Qué dices? Me puse una máscara de oro de Nicolás Pichas. Está sucesionado con ese señor. No, pero, ¿lo harías? Yo sí, porque una vez que me muera, a mí, como si me hice carne en el salón. Pero, quiero decir, tú ahora mismo te dicen, por un módico precio te momificamos y en el futuro te llevamos a un museo. Vámonos. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? No sé, 2.000, 3.000 euros. Más. Más, coño, que es una momia. Sí, pero, ¿qué decirlo? ¿Lo harías gratis? Sí. Borra su. Muchas gracias por esa su. Ahora nos mandan un mensaje por privado. Hola, soy del Museo Británico. Soy de la... Espérate, espérate. Vamos a ampliar la colección de gente momificada. Espérate, ¿sabes quién te puede llamar? Verás. ¿Aló? Soy el señor de bodys. Uf. Ostras, estos son actuales, ¿eh? Qué mal rollo. Estos son actuales. No la pude ver cuando vine a una madre. No la veas. Yo la vi y casi me da un chungo. ¿A qué edad? Pues cuando se muera, hombre. No vamos a matarle, por Dios. Me van a estar esperando ahí. Tiene muchos guiones que escribir para el camarote. Tengo que escribir, todavía me queda trabajo. Hay mucho Warhammer que pintar todavía. No me puedo morir. Yo gratis y que me lleven por ahí en modo resacón en Las Vegas. ¿Te imaginas? Con unas gafas de sol. Tiene la piel un poco seca, ¿no? Tu amigo. Como la peli esta. Este muerto está muy vivo. ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad que le llevan por ahí. Pues eso. Pues igual. Había otra exposición china, fíjate, del de bodys. No era el de bodys. Había otra exposición y había la leyenda urbana de que el tío conseguía los cadáveres y no hay gente que se los donara sino de gente que había matado al régimen chino o algo así. Una leyenda urbana súper turbia. ¡Qué horror! No es de bodys, no estoy diciendo el de bodys. Otro parecido que hacía algo muy similar y que decía que los cuerpos los habían obtenido de gente que se había cargado el tal. Porque luego los despellejan y solo se ve. Es horrible. El músculo no es distinguible de si esta persona ya tal y tal y había un rumor por ahí. Yo creo que sí que podrías distinguir si tu cara es como muy especial. En plan el cartílago de tu nariz. Yo qué sé, que vedo, ¿no? La nariz. Debería ser un hombre a una nariz pegada. O góngora. ¿Cuál era de los dos? Góngora, góngora. Góngora. Góngora y era que vedo el que lo decía. Pues eso. Pues a lo mejor a góngora sí que le podrías reconocer. No lo sé. Tú no te... Bueno, no, porque depende si se queda en el esqueleto, la momia... Claro, yo digo solo si te quitan la piel. Me quitan la piel, claro. Muy ofendido con este ataque de nariz. No, hombre, es como la parte más... O un buen mentón. Sí, sí, yo creo que la nariz de Guille... Yo tengo un monumento que le piden hora de entrada. Tengo la nariz de entrada. Yo no. Yo tengo la nariz más recta. ¿tú no te modificarías, Laura? A ver. Tú no dirías... Yo la verdad es que no. Primero por mi mala experiencia en bodys. Fue para mí horrible. Ah, creí que tu mala experiencia momificándome la otra vez que me momificaron. Esa vez que me intentaron sacar el cerebro por la nariz lo pasé un poquito mal. Esa vez que me dijo Tutankamón, ah, que no hay huevos y tú dijiste, venga. Luego no fue tan divertido. Y en el último momento dije, no, 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 sacadme de aquí, no puedo, no puedo. No, pero lo vi horrible. La verdad es que para mí fue un poco disgusting y yo a mí que me quemen y me echen a donde me tenga que echarme me da igual. Lo que pase también me da igual, pero yo voy a donar todo lo que se pueda donar. Te da igual. Tú imagínate ahí. Pero prefiero que se salven vidas. Se ha mandado un mapache. Al lado de Tyson. Al lado de Tyson. Con los dientes que me pone a veces de morder. Te momifican y ponen ejemplo de influencer de los años 20 o algo así, ¿sabes? Exacto. Red flag si te gusta bodys. No, red flag si te dejas los botes de champú abiertos en el baño. Eso es una red flag importante. ¿Quién hace eso? De ahí no me voy a bajar. Más gente la que creéis. Qué horror. ¿Cuánta gente has vivido tú? Se deja. Me parece a mí que tu hermana... Los botes de gel abiertos. Mal. Prohibido. Entra el agua, se agua el champú. No se puede. No se puede. Yo me dejé, es verdad, yo me dejé el de Tyson abierto una vez y ahora es agua con un poquito de jabón. Pero bueno. Es verdad, hay que taparlos siempre. Cerra el champú que Guille se enfada. Si hay más champú, Guille, es más champú. Pero ese agua no funciona igual. Se pierde efecto. Se pierde efecto. Increíble. Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. Gestionar encuestas. Encuesta nueva. Te momificarías gratis. Gratis. Pero no te matarían ahora cuando casques. Sí y no. Esto es como lo de, a ver, cuando se vendía el esqueleto era para eso. O sea, en España se vendía el esqueleto para la ciencia y te pagaban. Y en Reino Unido, que es cuando estaban empezando, yo no sé en qué época, pero cuando todo estaba muy sucio y la gente se moría un montón de jóvenes, empezaron los médicos a investigar y tuvieron que robar cadáveres hasta que se permitió pagar por ello. Pero por eso, por ejemplo, en Edimburgo, en el cementerio de Edimburgo, hay muchas tumbas antiguas con jaulas. O sea, que tienen hierros para que no llegase el desenterrador a robar tu cuerpo fresco de tu marido que se acababa de morir. Te voy a pasar un enlace, Laura, para que lo pongas en pantalla completa. Vale. Voy a votar, ¿eh? Votar. Yo ya he votado. ¿Está ganando el no? ¿Qué está pasando? No gustaría estar ahí. Bueno, ha votado poca gente. Venga, Polizones, te momificarías, voten. Momifiquen su cuerpo. Momifiquense. Te he pasado un enlace, mira, para que lo compartas ahí en el design Affinity. Voy. Ya que habláis de eso, que es que lo que has hablado me ha recordado esta peli. Aquí siempre se hacen referencias de cine. Ya ves. Porque si no, no es un canal. Esta peli, que fijaos, con Simon Pegg, con Simon Pegg. Si no, no es el camarote, hombre. Claro, que es lo mínimo. Pues mira, esta peli, que sale Simon Pegg y Andy Serki es el que hacía de Gollum. No, el de a derecha, el de a derecha es Gollum, el de Andy Serki, el de centro Simon Pegg, que si lo conocéis de la teleología del corneto de Zombies Party y demás pelis de esta, The Sound of Death. Ah. Pues hicieron esta peli que es de, es una comedia negra, pero negrísima, se llama Burkiger sobre el robo de cadáveres y tal. Es una peli divertidísima, muy de humor negro y de cómo eso se apropian de cadáveres y los vendían para investigar. Me la apunto. O sea que la tengo, la tengo y la he visto y es súper, súper divertida. Buenísima. O sea que echarle un ojo no sé dónde se puede ver. Os puedo decir dónde se ve, a ver. A ver si se puede... Qué divertido, robar cadáveres. Robar cadáveres. Bueno, había que hacer caja. A ver, es que el hambre aprieta, amigos. O sea, es lo que hay. ¿Dónde se puede ver? Pues lo voy a confirmar. Estoy en Season 2. En Prime Video. Ah, mira. Los que nos dais el Prime lo podéis ver. Y si no, nos lo dais también, pero os lo agradecemos si nos lo dais porque nos ayudáis un montón a crecer y a que nos conozca más gente y si os está gustando pues también es un... Es una ayudita y un empujoncito al canal. Así que... Pues sí, sí. Echad una mano que os hacemos recomendación de cine. Así que eso, os ya queréis ver Burkiger, Burke, B-U-R-K-E para los que estáis en audio solo y lo buscáis si está en Amazon. Así que os echéis una risa viéndola. A mí me ha gustado bastante. Yo de risa, la película que... Tú sabes que yo me olvido de todo en mi vida. Tengo muy mala memoria. O sea, por ejemplo, de la uni yo no me acuerdo de nada. Solo sé que estabas tú. Lo importante. Ya está. Y dos o tres más. Ah, bueno, bien, me recuerdas a mí. Lo importante lo tengo pero no tengo como muchos recuerdos específicos. Sí, no sé. O sea, es muy raro. Pero así, o sea, es como que yo tengo muy pocos recuerdos de mi vida. O sea, recuerdo cosas pero como cerca. Y no sé qué iba a contar. Científicos que quieran investigar Alzheimer. Tenemos una candidata aquí. Buenísima, buenísima. La podéis llevar. ¿Qué tal ya? Mira, la tenemos a punto de caramelo. Así, películas. Películas buenísimas. Un funeral de muerte. Es la única película que quiero olvidar y no puedo olvidar porque la quiero volver a verla. Quiero volver a verla como si no la hubiera visto. Yo he visto películas dos veces y me he dado cuenta después que ya la había visto. Me encantaría porque me reí con esa película un funeral de muerte. No tiene nada que ver con, bueno, con muertos sí tiene que ver pero no es con momias. De verdad, de llorar. De llorar de la risa. Es muy buena, es muy buena. Son de esa peli, es verdad, eso tenemos... Un día que hablemos de memoria haremos esa pregunta. ¿Qué peli os veríais? Sí, sí. Os gustaría olvidar para volver a ver. Yo para mí esa porque, bueno, y también la de Your Name, la de manga. Esa peli, a mí me parece una obra maestra. O sea, me quedé con un agujero en el corazón forever and ever. De hecho, la voy a volver a ver. Creo que este fin de la veremos. Porque han sacado una nueva del mismo autor, bueno, del mismo guionista, supongo, o gente que hace películas. Sí, la han sacado hace poco. Y entonces, pues quiero recordar la primera, Your Name. Lo que pasa es que en España no se puede ver en ningún sitio. Me han pasado un link clandestino. No, ya lo pregunté, ya lo pregunté en el chat y me dijeron no es posible. Estaba viendo a ver si se veía en Apple TV y pagando encima. Bueno, pues nada, pues nada, pues gente, ya sabéis, yo jojo. No piratéis, que está fatal, gente. Es una alternativa, siempre buscáis alternativas, chicos. Yo no digo nada. Comprad fósiles, bebés, piratías. Haces un poco de todo. Qué horror. No, por Dios no. Yo no se da la idea, yo soy inocente. Guille, nosotros estamos buscando patrocinadores y estamos diciendo a la gente que compre bebés. Ha ganado el no. No te momificarías con un 62% de los votos. No, no. Pues yo sí, qué raro, yo creo que sí. Eso es porque has dicho que es gratis. Si dices pagando, ya verás cómo. Pero es que eso es lo mismo que lo de comprar bebés. Tiene que salir gratis. Si no te sale gratis, entonces no es porque tú quieras criar un bebé en tu cuerpo para luego regalarlo, es porque... Viniste por la pasta. Exacto. Entonces, estas cosas hay que hacerlas gratis para ver si el deseo es real. Y claramente, bueno, a ver, un 38%... Lo dices momificarte en plan bodys. O bodys o... Bueno, en plan bien. En plan tutankamón. En plan tutankamón, ahí con tu... Pero ahí solito. Tu ataoz chulo. Escucha, que tienen que matar a Stitch para meterlo contigo ahí o lo meten vivo. Me hago una réplica. Que me hagan una réplica. Una réplica de Stitch. Que me echen un peluche dentro y ya está. Que a mí me vale. Que Stitch se vaya por ahí a correr. Pobrecito. Pero que estás muerto. Pero pues si es que no te vas a enterar. A ti que hagan... Una vez que esto que hagan lo que quieran. Stitch es el perrito de... Es el perrito de Guille. Ese perrito de... Es otro ser humano. Podría ser otro ser humano. O sea... Podría ser. Es más listo. Estás... Es como un señor. Es demasiado inteligente. Es demasiado inteligente. ¿Con pirámide o sin pirámide? Con pirámide. O sea, yo ya... Ya que estoy, paz completo. O sea, a mí o... Yo no. O sea, dice pirámide, pirámide. Véngame todo. O sea... Vale, vale, vale. Gente, hay que hacerle la pirámide, Guille. Si encontráis piedras cuadradas bastante grandes, las guardáis y nos las mandáis al código postal. Me la vais a... 28001 lo enviáis ahí. ¿No es de enero? Cuando lo enviáis vamos haciendo ahí una parcelita. Exacto. Me he hecho una pirámide. No tiene que ser grande la pirámide. Es algo acotado. Que quepa en sol, en medio de sol, al lado de la entrada de metro. Ahí te ponemos. Oye, pues cuando estuve en la Almudena alguno tenía un mausoleo con forma de pirámide. Poca broma. Quiero decir, es lo más estable. Si te pones una cruz, lo normal es que uno de los lados caiga. Claro. Es más aerodinámico. Una tienda de campaña a correr. ¿Te imaginas a Guille momificado dentro de una tienda de campaña en medio de la Plaza de Sol? Ahí como... No, no, no. A mí bien. A mí, al lado del oso. No, porque lo mueven todo el rato. Ya no lo han vuelto a cambiar de sitio. A los que estáis escuchando en Latinoamérica es que en la Plaza del Sol tenemos un oso, una osa, una estatua de una osa apoyada sobre un madroño. Que es un árbol. Se está comiendo madroños emborrachándose. Y ya la han cambiado. En lo que yo llevo de vida ya la he visto en tres o cuatro sitios distintos. Porque la van moviendo cada vez. Así que no, porque me van a remover el muerto. Eso en realidad es un escape room. Es para los madrileños, para que vayáis a buscar la estatua. Es para atraer al turismo. Tenéis que volver a venir a Madrid para hacer la foto en otro sitio. Exacto. Es truco. Es todo comercial. Mentalidad de tibulón. No lo entendéis vosotros, pero tiene sentido. Almeida, madre mía. En su cabeza era espectacular. Oye, que por cierto, las bicis se las han cargado en Madrid. Ya no hay casi... El tema de bici mad muertillo, sí. Yo es que soy muy de bici. Todo lo que sea enterarme de noticias de bici, sí me entero. Y patinetes están también ahí, qué tela. Madre mía. Pero bueno, a mí me modificáis. Lo que pasa es que en España lo miré. No te puedes modificar. Legalmente solo puede ser enterrado o incinerado. ¿Qué dices? Sí. Lo busqué. No preguntéis por qué busqué eso, ¿vale? Tenía un día muy aburrido. ¿Y a tu perro le puedes rellenar con algodones? ¿Cómo se dice ese arte de momi? Disecar, vamos. Sí, disecar, sí. Sí, pero tenía otro nombre. Pero bueno. ¿Puedes disecar a tu perro? En plan, le saca... No sé. Bueno, sí. En teoría puedes disecar cualquier animal. Taxidermia, eso es. Un taxidermista y le llevas el animal que quieras y te lo diseca. O sea, no te lo va a hacer. De eso no hay legislación. Es más... ¿Te puedo disecar? No. Legalmente no. En España solo puede ser incinerado o enterrado. Pero no puede ser... Esto... Tiene que ser. Pero podemos hacer una cosa. No te pueden enterrar ni siquiera en tu terreno. En tu casa. Ya, escucha. Vamos a hacer una cosa. Tú cuando te mueras no digas nada a nadie. No, 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 no. Tampoco tengo posibilidad de manera de hacerlo, ¿sabes? No, pero tú cuando te empieces ya a sentir mal tú dices gente, amigos, familia he decidido irme a vivir into the wild. No me busquéis. Quiero estar solo. Con mi tesoro. Claro. Y tú me llamas y me dices Laura, the end is near. Entonces yo me encargo. Yo me encargo. Escucha. Yo no. O sea, encargo a alguien que se encargue. ¿Vale? Lo pagamos los polizones. No te preocupes. Vamos a tener una palabra clave y te prometo que te ponemos un rostro tipo la expresión de Nicolas Cage. Así. Me enterra. La del meme. Te ponemos la cara del meme de Nicolas Cage. Sí, claro que he visto la peli de Into the Wild. Muy buena. Muy bonita. Me vais a... Me da miedo dejarme... Fíjate, me fío más del señor que me despedece y me venda por el mundo que Laura dice tú tranqui que yo sé... No, no. Yo no lo hago. Yo no. Yo solo ya luego te voy a buscar y te pongo donde me pidas. Solo lo financia. ¿Dónde te exponemos? Luego ya seguro que las autoridades te encuentran y ya te incineran, pero dime dónde te exponemos un rato para... ¿Al lado del madroño? Así. Me lleváis así maquillado, ¿no? Como... Esto se está yendo de madre, ¿eh? Este señor. Oye, que tú el programa pasado me mataste. ¿Por qué no nos patrocina? Mira, qué fácil. Es verdad. Luego dice, ¿por qué no nos patrocinarán? Si solo estamos hablando de qué hacer con el cadáver de uno de los dos. Increíble. O sea, me ponéis en una cosa épica, pues no estaría mal así. Claro. Sí, sí, que sepáis que en España no puedo tomar nada. Con ataulfo en el hombro. O sea, escúchame, ataulfo, si le puedo disecar a ti, ¿no? Sí. Que patrocinen las monedarias. Los animales se pueden disecar. O sea, la gente no lo hace con los perros habitualmente por cariño y esas cosas, pero... Algún loco habrá, yo creo, sí. Y te lo hacen. Ostras, te subimos a las cibeles. Te montamos en uno de los caballos. Los leones. Eso, los leones. Los caballos. Volaría un montón. Tú eres del Madrid, ¿no? No, es verdad, sí. Imagínate, eres del Madrid y te llevan encima de Neptuno. Buah. Cabrones. No, ya no quiero que sois unos cabrones. Tenéis muy malas ideas. Bueno, pues nada, aquí ya no se modifica. No lo voy a poner en el canal huevo que me conozco, me lo conozco. Increíble. Pero, es verdad, ¿eh? Mira, nos dicen, los cazadores lo hacen para guardar las cabezas y sus perros de caza. ¿En serio? O sea, los perros de caza los... No sé. No sé, hay gente muy rara, Guille. Gente muy rara. Claro, es que al final los cazadores tienen más perros, entonces tendrán más que disecar y dicen, bueno, pues nada, me hago aquí la colección, ¿no? No, no, no. Qué horror, pobrecitos. No me podéis enterrar el rollo para que me fosilice. Yo, podría ser una alternativa. A mí eso me parece interesante. Para que me fosilice. ¿Cuáles son? Espera, vamos a buscar en Google. ¿Dónde me podéis, me enterráis? ¿No? ¿Cómo fosilizarse? La legislación solo te puede enterrar en cementerios. En España no te pueden, si vosotros tenéis una finca y dices, ay, me gustaría siempre enterrarme al pie del roble que tengo, te jodes, al cementerio. Claro, es que ir encontrando fémures por ahí tampoco es muy agradable. Porque además luego, pero Guille, luego es muy difícil diferenciar de lo que ha sido un crimen de lo que no. Entonces es mejor que todos armemos. Me ponéis un posi. Se murió de viejo. Le di un patetazo. Vale, entonces creo que en teoría te tendríamos que enterrar entre piedras. O sea, te ponemos en una piedra, en una fase de piedra o de arcilla o algo así, te cubrimos yo creo que con arcilla y piedra encima y eso que sé qué. Y en un par de millones de años estás listo. Estoy seguro que se puede hacer si lo hacemos como como broma. Enterrarme como para que me fose y dices, como idea. Pero elige la pose, que es una pose graciosa, ¿no? Te mueres así, así, haciendo un Elvis, ¿no? Así, como disco es tú. Haciendo una peineta y te encuentras así. No, podría ser, podría ser así. Como broma para el futuro, ¿no? En plan, igual que una caja de esas del tiempo que tú guardas ahí el periódico del día, guardas un recuerdo. Seguro que hay alguien que es capaz de decir, venga, es un caso excepcional. ¿Sabes? Como una excentricidad. Una persona guay. En plan, un artista. Dono mi cuerpo, algo así, sí, sí, con finalidad artística, algo así, rollo Wanks, igual. Dono mi cuerpo a los fósiles. Claro, claro, quiero, soy la primera persona que ha decidido voluntariamente fosilizarse. Eso no hay nadie en el mundo. Oye, espérate que te va a comprar en el futuro Nicolas Cage. ¿Vas a estar en el salón de Nicolas Cage? Buah, increíble, ¿te lo imaginas? Buah, me encantaría. Nicolas Cage es el futuro, ¿no? Sí, cuando vuelva a aparecer en Nicolas Cage en 2000 años. Porque no hay un cuadro antiguo con un señor que se parece a Nicolas Cage. Claro, como es inmortal, es verdad, como Nicolas Cage es inmortal entre otras cosas, pues ya está. A ver. Es verdad que decíamos que era un vampiro. Cuando hablamos de... Mira, de los vampiros, sí. No, de las fake news, no, de lo otro. De los terraplanistas, de las conspiraciones. Que hicimos un programa, hablamos de que Nicolas Cage era inmortal y de la gente que no creía que los dinosaurios fueran reales. ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Y salió Bisman también que se parecía a un cuadro antiguo. Fue muy gracioso. Bisman también es importante. Sí, mira, este señor antiguo, no sé de cuándo es, la foto del vampiro Nicolas Cage desaparece de eBay. Foto tomada en 1870. Bueno, pues nada, dentro de otros 300 o 400 años, cuando nazca otro Nicolas Cage, podrá comprar el fósil de Guille con cara así como el meme de Nicolas Cage, que es un meme muy gracioso. Estoy seguro, estoy seguro que se puede, que si lo pones con finalidad artística o no sé qué, te pueden, te pueden... Esta cara. Tienes que ponerte esta cara. No te sale muy bien, es un poco así, pero... Es que no tenemos barba. ¿Se puede usar ambas? Sí. Para facilitar intencionalmente. Lo que pasa que yo creo que te quedarías como un poco reseco, así chupado. Claro, te deshidratarías, ¿vale? Pero sí que podrías, sería cubrirte, ¿no? ¿Por qué? Te necesitaría mucha resina, mucho, mucho litro de resina. El problema, yo creo, o sea, yo creo que el problema que pasaría es que nosotros somos muy grandes, se ha encontrado ambas con bichitos insectos más chiquitos que tienen como poco blandiblu, por decirlo de alguna manera. Los que tienen mucho blandiblu, imagínate un gusano gordo de estos que se comía el bergils este para sobrevivir. Eso si se metiese en ámbar sería mucho más fácil para la bacteria comérselo. En cambio, si tú tienes un exoesqueleto es lo que suele quedar en el ámbar. El resto se queda como una ceniza consumida porque con el tiempo pues eso, claro, no tiene intercambio de oxígeno ni nada y se queda ahí un poco moribundo. Entonces a lo mejor se quedaría tu forma y una cosa asquerosa un poco podrida. si quisieras hacerlo quisieras hacerlo bien pero si quisieras conservar a alguien en ámbar un cadáver entero en buen estado de una persona más o menos que mira metro 70 que no esté muy gordo ni muy flaco que tal lo ideal aparte de conseguir mucha resina lo que necesitarías primero sería hacer un proceso de secado de esa persona es decir, necesitarías y vaciarle las vísceras seguramente para evitar que haya fermentaciones y todo eso ha pasado con personas por ejemplo personas mayores que están muy solas se han muerto en su casa se ha quedado la ventana abierta en sitios que son de aire muy seco por ejemplo Madrid en verano y que por la razón que sea hay una corriente continua de aire a una alta temperatura pero con un porcentaje de agua casi cero entonces eso ha momificado a las personas hay gente que se ha encontrado años después porque se secaron en las primeras semanas o meses de haber fallecido entonces se las han encontrado en el asiento de viendo la tele por ejemplo se los han encontrado a lo mejor no años pero a lo mejor sí a los meses si ha sido en verano con un tiempo muy seco y tal puede haber pasado no es extraño entonces si hicieras un momificado de una persona en el sentido de sacarle las vísceras para que eso para que no se pudrieran ni tuvieran procesos fermentativos ni microbianos y los pusieras a un aire muy seco con muy baja humedad y tal pues y luego los recubrieras con lo metieras en una pequeña barreño bueno pequeño del tamaño de una persona una ballera los rellenaras de resina y esa resina resina epoxi resina la que está resina de árbol para que hacer ámbar bueno pero que puedes hacerlo con resina química que existe a día de hoy que es muy barata claro una vez esa resina dura pues se pone se seca y tal te valdría igual hombre yo digo lo de resina de árbol para hacer un ámbar uno uno como sería el del insecto bueno pero tú te coges la resina de esta epoxi le pones unas gotitas de amarillo mezclas y eso da el pego que te cagas colorante ¿no? sí 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 de los pósteres le echa un poco de colorante ahí y ya está dice Little dice curado como un jamón es que un poco sí yo cuando trabajé en esto el jamón es que es eso es simplemente es carne a la que tú la pones mucha sal ¿vale? para retirarle la cantidad de agua y tal y luego lo pones en una colgar lo pones para que le dé bien el aire y está en una atmosfera controlada totalmente sí 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 yo creo que eso eso es interesante que te pase o sea Chufruc muchísimas gracias por esa suscripción o sea hemos empezado el tema se ha ido un poco por las por las ramas y el chat está on fire me gustan me gustan los mensajes dice uno mi abuelo da la mano un pan calado en salazón increíble igual los dos así resecos o sea se podrían se podrían conservar en esto sí claro si es que en el fondo un ámbar es eso es resina fosilitada lo que haya dentro puede ser lo que tú quieras lo que pasa es que de lo que haya dentro cuanto más sencillo es mejor se va a conservar claro y sobre todo si tienes un exoesqueleto como la como la pues está está es un insecto que no tiene sí no se ve ahora pero no se ve no se ve esta hormiga no tiene complejidad pues claro se puede quedar pero si yo por ejemplo cojo un animal pues es más difícil claro todo lo que es como blandito es más más fácil que se las bacterias claro es que sabes que pasa cuando tú cuando tú falleces tu sistema inmunitario deja de funcionar entonces las bacterias que tú tienes en tu cuerpo porque vivimos junto con bacterias porque en realidad somos bacterias con unas pocas células humanas empiezan a devolverse loca porque no tienen volverse locas no tienen un sistema inmunitario que diga oiga usted ya se ha reproducido mucho pare porque no esto no puede sostenerse empiezan a reproducirse y básicamente se comen tu cuerpo o sea es la la vida una pregunta interesante se puede acelerar la fosilización en general no se puede o sea no es un proceso que lleva tiempo según a lo mejor según las condiciones puede cambiar pero es un proceso que no se va a poder hacer si normalmente habrá un máximo claro a lo mejor se puede acortar pero si costan tardando mucho tiempo ¿sabes? en ese sentido y no hay fósil y obviamente no hay ámbar con restos más grandes porque porque de un árbol sale gotas entonces ya era raro el de parque jurásico que era un pegote así de ámbar suelen ser mililitros con el insecto perfecto y tal es una cosa rarísima pero por lo general no hay organismos pero si yo pudiera extraer suficiente resina y tal y colocarlo en un lecho en las condiciones adecuadas si podría llegar a crear un ámbar de una persona o de un animal o lo que sea y en millones de años encontrarse alguien en el ámbar y decir a una persona que le cayó un cubo de resina o algo así de un árbol muy gordo como dice Tordosabrus de una secuoya es que siempre lo puedes hacer si esto no lo documentas lo metes ahí y luego sale y se lo encuentra alguien en millones de años no tiene explicación científica ¿de pequeños no hacíais eso de como enterrar cosas enterrabais cosas como en plan para el futuro en plan Tyson tú enterrabas cosas mi juguete favorito bueno el favorito no pero yo que sé tenías varios juguetes ¿no? y enterrabas cosas y dices gente no hombre no yo creo que sí que lo he hecho alguna vez en plan no sé pensando en cápsulas del futuro y algo así para fosilizar eso es muy americano ¿no? la cápsula del futuro yo vi una yo atendía asistí al enterramiento de una de esas ¿ah sí? sí sí estaba guay iban a empezar como una obra en el sanadú ¿ah en el sanadú? y la primera piedra en realidad era una piedra hueca y metieron ahí de todo y yo creo que alguna cosa nos dejaron meter a los chavales que pasábamos por ahí a mí no yo sé que yo no metí nada pero había cosas ahí un mechero el mechero robado de fulano el típico mechero robado de bar ¿no? exacto exacto hueca como la tierra exacto es verdad que aquí en España nos hace mucho es muy de americana lo de enterrar las cosas y eso y luego me acuerdo que íbamos a un bar que se llamaba los burritos porque tenían burritos ahí era como una especie de granjita y tenían unos burritos ahí que comían entonces íbamos ahí y mi hermana y yo creí que era de burritos porque ponían burritos es un bar mexicano porque ponen burritos en esos tiempos en esos tiempos en España no había bares muy internacionales por lo menos en los pueblos o sea vale bueno íbamos ahí y mi hermana y yo escarba íbamos para jugar porque tampoco había mucho que jugar entonces jugamos ahí con la arena que había al lado de las mesas y encontramos todo el rato huesos y pensábamos que eran huesos de niño y en realidad es que en ese bar servían solo alitas y muslitos de pollo todo el rato entonces debe ser que la gente las tiraba y se terminaban enterrando con la tierra del bar y mi hermana y yo pensábamos que eran huesos de niños o sea no sé si a lo mejor mi madre nos metió una broma o algo pero Laura acuñando leyendas urbanas sí sí en el bar de los burritos hay huesos de niños enterrados yo los he visto eran falanges el que me ha dejado descolocar ya ya lo siento niños muy pequeños yo he salido más normal o yo me ha sido otra cosa lo que me ha escuchado peor tú es que eres un niño de ciudad Guille yo soy una niña de pueblo entonces jugábamos con lo que había el pueblo no pensaba en que enterraban niños en mi pueblo ¿a quién no le gustaría tomarse algo en un bar construido encima en cementerio infantil? por dios qué horror clásico el caso es que pensábamos que eran de niños pero tampoco recuerdo mucho trauma al respecto eso es lo peor luego pedís sponsor si es que no nos van a pagar mira este canal interesante hablando de dinosaurios media hora después bueno pues yo iba a un bar en el que enterraban niños muertos y o sea que yo he traído un tema serio menos mal que los niños eran muertos imagínate que los enterraban vivos Laura Guille hay que ser responsable con el contenido Laura pues yo iba a un pueblo mi pueblo pero a ver esto no es que yo quiera que entierren a niños en bares era lo que yo pensaba de pequeña hombre claro luego Laura hay que tener un contenido responsable Laura mira cuando te vayas a morir me llamas y llamo a un tipo turbio pero escucha escucha hay guionistas humoristas con humor negro mucho peor que el nuestro que tienen sponsors y que llenan estadios de gente así que aquí es una mezcla estamos siendo naturales así somos tú y yo normalmente escucha como son nuestras conversaciones de whatsapp son así son así o sea un audio de Guille puede ser en plan Laura he tenido una idea para un programa o puede ser algo en plan he encontrado una noticia que yo que sé sabes que se han encontrado un hueso de no sé qué y yo ya empiezo a montarme la historia de los niños enterrados por ejemplo ayer casi le cueló la de que Elon Musk había suicidado tardé un microsegundo en darme cuenta que por cierto es que por si no os habéis enterado como han quitado lo de twitter el verificado de twitter pues están saliendo como un poco de broma cuentas falsas a ver si cuelan y Guille me pasó un pantallazo de el país el periódico vale que decía urgente última hora se encuentra el cuerpo sin vida de Elon Musk muerte por asfixia asfixia autoerótica no autoasfixia erótica que es el término correcto si lo puedes tomar la aposta y era todo igual tenía el vídeo y tal o sea que estás atentos estos días en twitter porque no sé qué está pasando el número de cuenta la cuenta fijaos que pone arroba lo que sea entonces no sé qué ponía ponía arroba otra cosa y me di cuenta enseguida pero hubo gente que se lo creyó nosotros no lo creímos al principio pero es que al final es súper curioso porque ya sabes que aquí hacemos el club del libro y estamos leyendo este libro escrito en los huesos de Sue Black que es una señora que es antropóloga forenses escocesa y es súper importante en el Reino Unido es como de las más importantes y cuenta un caso en el libro súper interesante que no se pudo resolver porque si tú haces asfixia autoerótica o te asfixian no hay diferencia por ejemplo si te asfixian con un pañuelo desde atrás no puede a nivel de el forense no puede saber si te han matado o has matado no es como un cuchillo que te lo tienen que clavar por detrás o que tú no puedes con el ángulo si tú por ejemplo te cuelgas en una estantería y te echas para atrás claro vale ok pero quedaría en la estantería entonces si a ti te colocan el cuerpo colgado como de un pomo en realidad no podrían saberlo si tú luchas pues sí porque te quedan las uñas hay un caso así parecido con una persona que se le murió de una forma así creo que es la Raquel Sánchez Silva puede ser que su marido se murió de eso y está y sospechas sí creo que es esa Raquel Sánchez Silva sí que su marido se había suicidado así o no y está eso es igual porque se encontraba en esa postura y estaban con lo de si él podía verse el peso la posición de las piernas claro claro está complicado el tema es de los casos más complicados sobre todo si no hay como violencia pues sí así que cuidado así que cuidado casi nos cuelan esa noticia y vi alguna otra más así que tened cuidado porque como está Twitter como está pues exacto siempre verificar dos veces además cuando lees algo sobre todo si es como muy en plan what the fuck is this que no me lo creo seguramente sea mentira sea fake news o sea alguien intentando hacerse pasar sobre todo si el tema es para que inviertas dinero en cosas o compres cosas o cliques en links no cliques en ningún link ya está ese es el mensaje las noticias solo en el camarote exacto las noticias solo aquí que están verificadas todas y que nos encanta hablar de momias o sea zombies momias vampiros por razón me preocupan mucho tus conocimientos solo digo eso no lo voy a decir a Buzata pero me preocupa que tienes un conocimiento bastante profundo vale vaya vaya se han caído las caretas hemos pillado ay por dios pero bueno polizones vamos a acabar ya porque esto es lógica lógica ya hablaremos tú y yo ya es de lógica es de cajón ¿verdad? claro pero sí preguntas preguntas que nos dice bueno pero no tiene nada que ver con el tema y nosotros no sabemos no somos ingenieros ya que nos dice sobre la ingeniería y sequía vamos a ver si la semana que viene hablamos de sequía vamos a hablar de una cosa curiosa que estoy echando un ojo y además haré una referencia a One Piece toma ya así venga en exclusiva de todo el uno y no prometas cosas que luego no llegas y ¿qué pasa? bueno siempre llego siempre llego en la semana que pasaba prometí Nicolas Cage y aquí habéis tenido Nicolas Cage aquí ha venido vamos a poner otra vez la foto de Nicolas Cage un momento porque el montaje me hizo mucha gracia es un montaje es un montaje además de los primeros que salían en Google puse Nicolas Cage cráneo o esqueleto de dinosaurio y me encanta ahí con hola he venido quiero este cráneo quiero este cráneo el cuerpo lo pueden quedar si lo puede hacer caldo me recuerda muchísimo Nicolas Cage a Jordi Wilde al revés Jordi Wilde me recuerda muchísimo a Nicolas Cage creo que son la misma persona no, no creo es como el hermano español te lo juro o sea le faltan pelis le faltan muchas pelis para estar al nivel hombre pero quiero decir tú no eres tu hermano simplemente el 1776 es por el número de puja como sale a veces que se pujan y se apuntan por número dan un euro más dos euros más para apuntarlo quién se ha quedado la persona de ese número y luego lo revisan en el registro que tienen pero vamos que que esto que al final hemos desmentido una cosa más que eso nos gusta mucho desmentir leyendas y y no y fake news y cosas Nicolas Cage ya no tiene dinosaurio hombre hay un mundo hay un mundo se parecen muchísimo hay un mundo hay un mundo hay un mundo no 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 claro ya sé que a ti te encanta Nicolas Cage pero quiero decir el de físico se parecen no sé a mí no se me parecen y bueno ya lo dije ya lo dije una vez en directo pero hay otra persona momento tú sigue hablando que voy a buscar una cosa que te va a gustar que va a buscar algo vale vale no bueno pues que eso que hemos desmentido que no tiene un cráneo que lo tuvo pero lo vendió y ya habéis visto que se pueden comprar diosaurios y todo demás que si os estáis interesados no pasa nada si compráis uno si lo veis en algún sitio sobre todo de páginas normales y tal y esa página que os hemos dicho la de Zoic Paleotech pues meteos si os si queréis empezar un hobby o como esto como ir preparando un fósil y limpiándolo y tal pues podéis hacerlo como entretenimiento que es lo que hemos enseñado y eso a ver de próximos temas que tenemos para hablar la semana que viene hablaremos de de cómo se llama sequía me gustaría hablar no de la sequía que estamos pasando ni del cambio climático en general sino un poco de la sequía y vamos a hablar de una cosa no os vamos a dar la murga que es curioso de cómo funciona la lluvia y esto vamos a enseñaros cómo funciona la lluvia el agua se condensa por el calor y cuando llega y cuando llega a una temperatura más baja vuelve a algo súper súper técnico súper de profesionales verdad que no que no es para nada contenido segundo de la ESO no vamos a hablar de más cosas va a ser más avanzado confiar en nosotros ya sabéis que aquí traemos cosas chulas espera espera Guille este es el siguiente personaje que quiero encontrarle un parecido vale es David Broncano si estáis en modo radio sabéis quién es David Broncano presenta un programa bastante famoso en España y yo una vez vi una serie y hubo un personaje de esa serie que me recordó o sea solo podía pensar en David Broncano cada vez que salía este personaje y este personaje era el muñeco del detective holístico que era un muñeco que apretaba si se le salían los ojos de las órbitas y es exactamente la misma persona es David Broncano o sea yo lo siento pero es así yo no me pregunto no quiero saber cómo funciona la cabeza Laura por dentro me da más miedo que la mía o sea no me podéis decir que no es la misma persona David Broncano y este muñeco del detective holístico mira las orejas mira los ojos por favor es la misma persona bueno gente hasta aquí el cámara de Darwin esperamos mañana una demanda judicial nos van a cerrar el canal por alusiones pero si Broncano es el primero que se ríe de sí mismo por Dios si no nos permite Broncano reírnos de coña un poco con él es un muñeco o sea por favor Broncano muñeco Broncano muñeco no nos denuncies no nos denuncies te queremos por favor no nos denuncies no nos denuncies en el canal bueno que eso que el programa todavía está muy ya sabéis que al final si pasemos un poco off topic porque se nos va la olla bastante efectivamente ya va preparando la raíz para el esquí para salir muchas gracias por haber estado aquí que hemos sido de nuevo un montón un montón de gente como los espartanos gracias por esas raids por esos subs por estar en el chat a tope riéndoos con nosotros y aprendiendo un montón unos de otros y nada lo dicho no os compréis dinosaurios no vaya a ser que bajen de precio como ha pasado con Stan reculad con cosas que suban de precio exacto y si nos estáis escuchando desde otros países nos dejáis en comentarios que si en vuestro país es legal o no me gustaría saberlo en qué países es de latinoamérica pues en qué países o en otras partes sabéis si se pueden comprar si se pueden excavar si son propiedad nos gustaría saberlo pero más que nada por ir a sacaros efectivamente así que nada Guille ¿quiénes hemos sido? venga venga sí sí dale dale hemos sido el camarote de Darwin vuestra emisora clandestina a bordo del Miguel y con esto y un bizcocho a Taulfo Laura y Guille se despiden hasta la próxima semana yo estaré aquí el martes ¿vale? como siempre adiós chau 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 chau